De mañana De mañana Hoy es miércoles 19 del mes de febrero del 2020 Y hoy se celebra, la Iglesia Católica celebra en los santos Santos Gabino, Conrado, Álvaro de Córdoba, Marcelo, Barbato y Publio y a Julián Así es que para todos los que lleven estos nombres, felicidades Bien, un día como hoy en 1922 el oficial norteamericano Samuel S. Robinson Inicia su labor como gobernador militar durante la primera intervención militar estadounidense En la República Dominicana que se prolongó desde 1916 hasta 1924 En 1944 el licenciado Joaquín Balaguer es nombrado embajador consejero de la Secretaría de Relaciones Exteriores En sustitución del licenciado Jesús María Troncoso En 1951 los presidentes dominicanos Rafael Trujillo y el de facto haitiano coronel Paul Eugene McLaughlin Se reunieron en Elías Piña para firmar un acuerdo que estipula entre otras cuestiones El flujo migratorio y el recalentamiento Así pusieron ellos de las relaciones entre las dos naciones porque estaban frías O sea, retomarla, digamos En 1962 decenas de agentes policiales realizan una demostración de protesta Por el nombramiento de un civil al frente de la institución Impidiendo a Manuel Secundino Pérez Peña asumir el cargo Fue la única vez, según tengo conocimiento, en que se designó un civil Que no tenía nada que ver con la policía en la función de director Bueno, en ese tiempo jefe de la policía En el 2005 el excapitán Quirino Ernesto Castillo Paulino Es extraditado a los Estados Unidos un día como hoy Después de ser arrestado en un operativo realizado por miembros de la Dirección Nacional de Control de Droga Y el año pasado, un día como hoy, el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó Reconocido por varios países europeos y del hemisferio como presidente encargado de Venezuela Designa al dirigente opositor y consultor financiero Eusebio Carolina Linares Como su embajador en la República Dominicana Eso ocurrió un día como hoy en esas fechas indicadas Bueno, vamos a ver qué hay por el clima Hoy tenemos otro hombre del clima Así es, así es Yonamed informa que para hoy habrá nublados ocasionales Chubascos pasajeros por efectos del viento Y que continúan las recomendaciones marítimas que se dieron ayer Volverán a presentarse los nublados ocasionales con chubascos pasajeros por efectos del viento En el este y noreste Sobre varias provincias pertenecientes a las regiones noreste, sureste Incluyendo el punto del Gran Santo Domingo y la Cordillera Central El resto del país permanecerá bajo los efectos de un sistema anticiclónico Que favorecerá condiciones de buen tiempo Predominando un cielo mayormente con nubes dispersas y pocas lluvias Es decir, hoy no va a llover mucho aquí en San Francisco ni en el país En verdad, se mantendrán las temperaturas agradables Frescas durante la madrugada y primeras horas de la mañana Especialmente hacia zonas montañosas debido al viento Del este, noreste y la época del año Aunque esta mañana amaneció con un chubaquito Una lloviznita Vi mojado el asfalto El ambiente está muy bueno Para correr es fenomenal Esta mañana saliendo de mi casa me topé con Fausto Gabriel Que es un corredor Ah, sí, de las guasas más tú dices Sí, sí, Fausto Gabriel es parte de los, ¿cómo que se llama? Los fuertes Sí, sí Y ha ganado concurso el morenito Fausto Saludar a toda la gente que hace ejercicio tempranito Así es, así es El doctor Johnny Peralta está al frente de ese grupo Bueno Y buenos días a Francis Rodríguez Que se suma al panel en este momento Buenos días Buenos días, amado Yaryan Amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia Para poder tener mejores decisiones Y argumentaciones también de lo que está sucediendo en este país Así es Bueno, y a propósito de lo que está sucediendo en este país Ayer las autoridades lanzaron bombas lacrimógenas En las inmediaciones de la Plaza de la Bandera Donde desde ayer un grupo de ciudadanos Se concentran en protesta Contra la medida de la Junta Central Electoral Tras la suspensión de las elecciones municipales Previstas a realizarse el pasado domingo Los gases salían desde el lado opuesto A donde estaban ubicados los manifestantes De acuerdo a un video que capta El momento en que fue lanzada la bomba La cual salió desde el lugar Donde se encuentran los policías y militares que custodian el área ¿Cuál será la postura en torno a esta acción Contra los manifestantes? ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que Primero yo no entiendo lo de la protesta Porque hay una cosa Todo el mundo ha estado conteste En que quizá la única solución Que había en el momento En que se tomó la decisión de suspender Era la suspensión La única disidencia Fue la del presidente del partido revolucionario moderno Y candidato a presidente de la república Por esa organización El señor Abinader Que dijo que lo más prudente hubiese sido Suspender lo que tuviera bajo El mecanismo del voto automatizado O sea las provincias Que estaban utilizando el voto automatizado Y dejar el voto manual intacto No, discúlpame Fue Danilo Medina El que propuso eso Bueno yo entendía que había sido Abinader Que propuso que Que propuso que cuando se hizo Que fuera suspendida parcial Exacto Sí, sí, el PLD Ah, fue el PLD Ok, ok Y entonces se opuso Abinader Y las demás fuerzas Exacto Entonces se decidió De alguna manera Yo no entiendo la protesta Porque creo que hubo consenso Con una sola disidencia Con una sola disidencia La disidencia Y hubo consenso en suspenderla Y la disidencia Según tenemos la información De tres jueces De la Junta Central Electoral Que no estaban de acuerdo Con que se suspendieran A nivel nacional Pero se tomó Una decisión Por mayoría Y qué bueno Que fuera con Por lo menos La participación De la oposición De todos los actores ¿No? En el orden parlamentario Y lo que acaba de informar Ya ya no tenía ese dato Sí De la disidencia De tres jueces De cinco Creo que no fue la mayoría Sino una minoría Exacto Ok Que tomó la decisión Porque tomar Una decisión El pleno de la Junta Supuestamente el pleno Con tres disidencias Es frustratorio Totalmente Para una decisión Correcta Pero oye Quizá para el momento La presión Bueno Lo que estoy claro De que debe ¿Qué era lo sensato? ¿Qué era lo sensato? Lo sensato Oye vamos a pasar Vamos a pasar Mira Lo sensato Porque si nos podemos A discutir el asunto Parlamentario Pero vamos a pasar A lo sensato ¿Qué era lo sensato? Lo que pasa Es que ya La sensatez No entra en juego Cuando tú tienes Claramente Que la institucionalidad Y la constitución Y el orden parlamentario Te indica Que todo tribunal Y tú que conoces Bastante De lo que son Los jueces De los tribunales Colegiados Cuando existe Disparidad Incluyendo Que el constitucional No ha podido Dar decisión Porque hay una disidencia De nueve Figúrate tú Que hay una mayoría Con una disidencia Lo que pasa Es que el constitucional Está sometido A unas reglas De unanimidad Que no lo están sometidos Otras Otros grupos Pero que resulta Cuando hay disidencia De tres En dos Yo creo que las de tres Hay que ponderarla Ahora La situación Que entra el país El interregno Que vive El poder político Ha trastornado Todo Y la parte Institucional Habrá de Buscar Una salida Por eso Era lo importante Que se reunieran Las cúpulas O los líderes De este país Y que la junta Tomara decisión Partiendo del consenso Del liderato nacional Que son los actores Pero la junta Ha seguido Tomando decisiones Y luego se lo informan Los actores Es decir La escopeta Le está tirando Es decir La paloma La paloma Le están tirando A la escopeta Algún día A Jorge Blanco Bueno Un día A Jorge Blanco Entonces Cuídate Israel El consenso Es la única vía Que se puede identificar Como lo racional O lo que se busca En el momento Para una solución Pacífica Yo estoy de acuerdo Recuerda que la propia Constitución Le da a la junta Central Electoral Pero muy limitado Es muy limitado Es el ente Que debe regular Y en este caso La ley Es la que le da eso Si pero Precisamente La constitución Partiendo de eso De que Hay una ley Ya que te dice Que en 30 días Máximo Tu tienes que llamar A elecciones de nuevo Bueno Para tu accesar A ese Mecanismo Que indica La junta Tiene que haber sucedido Algo muy distinto A lo que sucedió Aquí Son impugnaciones Que pueden dar Al traste Con el desarrollo De una votación En un colegio Específico Y para esa comunidad O para ese colegio Se planifica Que tendrá Una elección Extraordinaria Pero al no tener Nosotros Ni la ley Ni la constitución Ese mecanismo Nos estamos Quitando la ropa De la institucionalidad Y le estamos Buscando una salida Política Que es la sensatez Que apela Y eso Yo no tengo Problema Con entenderlo Por la ausencia De solución Porque fíjate Una cosa Cuando se plantea Que la junta Sostenido Con el PLD De que el voto Automatizado Incluyéndote A ti Que has Referido Yo sigo insistiendo En que el voto Es que si o que Y que la junta De noche De golpe y porrazo Diga Vea que cosa Resulta que el voto Manual Ha sido más efectivo Que el Como Una cosa Absurda Cuando no han llevado Hasta aquí Completo Ruptura De gobierno De partido Todo por ese Voto automatizado Y ahora resulta Que están comprendiendo Que no sirvió Pero bien Supongo que el problema Haya sido Vamos a poner Esa 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 hipótesis De que el problema Haya sido El voto automatizado Ya Yo no sé Lo que fue Eso es lo que estamos pidiendo Que se aclare Ya se está llamando A elecciones Para el 15 de marzo Que es lo que hay que hacer Sin ningún Consenso Porque lo importante Me olvido O sigan tapando El sol con un dedo Y sigan echando La basura Bajo la mesa Para que tú veas Que dos Alguna solución Alguna solución Había que tomar Lo que se ha planteado Es la solución Pero con el consenso Si todos los partidos Estaban desde el principio El domingo No pero hoy A las 10 de la mañana Hay una audiencia pública Donde se van a discutir Los 11 partidos Que son del PLD Las basas No se está invitando a todos No pero que dijeron Que no iban ahí Porque no ha habido consenso Si se le está buscando Una solución Para montar las elecciones Para el 15 Porque aquí se está diciendo A la medida de lo Como ellos lo han ido manejando Escúchame La idea es Si hubo un problema Y la gente está diciendo Que se le aceró La democracia Y yo sigo diciendo Que no Que se pospuso Un evento electoral Y entonces Para el 15 de marzo Se le va a dar la oportunidad Se nota que tú eres más joven Que nosotros Pero que cosa Pero espérate Que vaina Entonces Si para el 15 de marzo Ya se está llamando A elecciones nuevamente Que es lo que tenemos que hacer Abocarnos a eso Y volver a votar Ahora La Junta Central Electoral Lo que tiene que dar Es garantía De que eso que pasó No vuelva a suceder ¿Cómo? Con un grupo de notables Que le acompañen Y ahora Ya se le pidió a la OEA Que se quede aquí Y se le pidió a Alife Que se quede aquí ¿Qué más garantías Se puede pedir? ¿Por qué no podemos? Entonces ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer Es prepararnos para esas elecciones Y entonces Y esto sí es delicado Si los partidos Comienzan a negarse De ir a elecciones Entonces Vamos a entender Que es que no quieren ir a elecciones ¿Y qué quieren? Tumbar al gobierno Tumbar a los que están Eso es lo que Danilo Díaz Quiso decir ayer Como que nadie quiere eso Pero Fíjate algo El gobierno se ha ido Pacíficamente Tranquilito Porque fue que causó el problema Nosotros estamos al borde Él fue que causó el problema Este país está al borde De un colapso Yo creo que los empresarios Pero lo están llevando Que la oposición O el mismo gobierno Yo lo que tengo que perder Tengo un carro ahí Que creo que lo debo Yo lo debo muchachos Pero A lo que me refiero Tú no eres un hombre de deber Tú eres un hombre Que estás muy bien Uno siempre va haciendo No, no, no Pero los empresarios Que tienen mucho que perder Los dueños de hoteles Los dueños de fábrica Y los dueños de medios de comunicación Son los que tienen que llamar también Y integrarse en esto Aquí hay gente que está apostando al caos El otro matiz De Jan y Francis Del tema Es el siguiente ¿Tenían derechos Los protestantes A pesar de esto que hemos dicho De hacer su protesta? Claro que sí No había razón Tampoco para dispersarlo De la manera como se dispersaron Pienso Que la gente Sobre todo Los dirigentes políticos Los que están en el poder Deben entender Deben comprender Los derechos Nosotros no No entendemos Tanto que hemos luchado Y abogado Y peleado Por los derechos Mira Por ejemplo Cuando el código Se puso en funcionamiento El código procesal penal La gente comenzó A desgarrarse la vestidura Que ese era el código De los delincuentes Oye Y no hemos abogado Toda la vida Por los derechos Por los derechos Y ese código Lo que hace es que Protege los derechos De la gente Pero no sirve Porque Garantista Pero que cuando Cuando me beneficia A mí es bueno Pero cuando me perjudique Es malo Porque somos una sociedad Hipócrita Yo tenía un policía Yo quiero corregir Esa parte Que seamos sensatos Entonces voy a tomar La palabra Vamos a ver El código En sí mismo Procura Establecer Yo lo ponía Como ejemplo Sí, sí Pero que está correcto El código Procura Establecer Un mecanismo De calidad Constitucional Para todos Los ciudadanos No importa Clases Raza Y economía Ahora lo que hay que saber Es que ciertamente El código Es un tanto Maleable Para El manejo De los actores Que a veces Irresponsablemente Ahí entra el factor humano Irresponsablemente Ahí entra la maldad humana Pero espérate Para que tú veas Que yo te estoy salvando La parte del texto Y como el humano Lo manipula Lo manipula Porque te voy a decir algo Lo que ha requerido Este país Es que haya una Función pública De responsabilidad En el ámbito Que te corresponda Justo Sabiendo Que tu servicio Se va a reflejar En los derechos De los demás Y de tu familia Y del tuyo mismo Mira Cuando eso no se tiene Se vende Al mejor postor Tu calidad Tu servicio Para favorecer Al maligno Lo que hay que terminar Lo que hay que redondear Y eso es lo que está pasando En el antepasco Redondear la idea Es lo que hay que redondear La idea siguiente Los que estaban protestando Tenían derecho A protestar Los que lo dispersaron Lo hicieron muy mal Por eso yo decía Las autoridades Deben aprender A entronizar Los derechos Que tiene la gente Este es un estado Social y democrático De derecho Y los estados Sociales y democráticos De derecho Lo que hacen Es dar derecho A la gente No quitárselo El funcionario Público dominicano Tiene un no En la boca Cada vez que tú Vas a una oficina Pública A pedir algo Pero por favor Amado mira esto Este es el estado De la negativa Yo escuché Un notable Que dio un discurso De un candidato Cuando la democracia Está en peligro Hay que darle Más democracia Más democracia Llévatelo Mira Mira que pasa con eso Por ejemplo Hoy hay una protesta Atención a la gente De San Francisco De Macorís Hoy hay una protesta Se está llamando Protesta En San Francisco No el país entero No porque yo No voy a protestar Porque como a mí Ya me invitaron A votar el día 15 Yo estoy ready Para votar el día 15 ¿Verdad? Entonces aquí yo veo Todo el que es Pelérico Dámeme el whatsapp Para que ustedes vean ¿Quién está invitando A esa protesta? Claro Usted tiene todo el derecho De protestar Todo el que se queda Súmese Pero mira que pasa Que deberán cuidar la forma Omar Hilario Ese que ustedes ven ahí Dale a Omar Hilario Mira lo que ahí comparte Invitando Fue usted de la fuerza del pueblo Usted fue parte de ese proceso Usted debería mantenerse Un poquito al margen De eso Pero dámela Yeri Smith Mi amigo Yeri Smith Arriba Que también está invitando Pero tú fuiste parte De este proceso Tú tienes que ser parte De la solución Y ya se está llamando Elecciones para el día 15 Yeri Pero ellos tienen derecho A protestar Claro Yo estoy diciendo eso Pero yo entiendo Es decir Es decir Es decir Que lo que pasó el domingo Y lo que la Y lo que la garantía Que daba el Estado mismo Porque se han ido Dispersando Los responsables Se han ido Maleando Y se han ido Vuelto Una especie De masa de pan Pero son los que han impuesto Si pero a mí Ningún político Me va a utilizar Pero tú tienes que tener Un poquito De razonamiento Que aquí Esto hay que resolverlo Claro Y esto no puede ser Con pan caliente Pero yo no me voy a tirar A la calle A defender Un derecho Que está exigiendo otro Como otro Todos El 15 yo voy a votar No El 15 yo voy a votar Es que tú no tienes resuelto Con esa fecha Nada Ah no Tú no sabes Qué boleta Tú vas a usar Tú no sabes Cuáles son los parámetros No Con la minoría Bueno Señores Yo quiero recordarle Es una dictadura Entonces A estos dos Amigos El caos El caos Lo está estableciendo El estado Cuando no se va Al consenso Sí Pero La verdad es que Lo que está pasando Ciertamente Que uno como comunicador Tiene que tener Mucho cuidado Y una Y me decía Un amable televidente Saludos a Gloria Que nunca ha opinado Pero me dice No todo lo que se piensa Se dice Y mucho menos En la televisión Sí Así es Se refiere a lo que Discutíamos hace un momento Con respecto a lo que es La posición del estado Y esta situación Que se ha dado Y tomándole Un análisis De lo que Jordado Cabello Dice Como conocedor De lo que ellos En Venezuela Han hecho Solamente Si el estado Está involucrado Se pueden dar Ese tipo de situaciones Entonces Entonces Nosotros en el país Independientemente De que Lo saludable Es la paz Lo saludable Es Reorientar El camino Hacia la consecución De nuestros objetivos No menos cierto Es que No es posible Tapar el sol Con un dedo Y dejar de lado Aspectos nodales Para que se pueda Producir La del 15 Sobre todo Que el liderato Nacional Entendió Que la junta Estaba abriendo El espacio Para que se Diera un diálogo Y sin diálogo Y sin pensar Solamente Con Con el pleno Puso fecha Sin Atender Los asuntos Nodales Que dieron al traste Con el desarrollo De estas elecciones Y eso es peligroso Después que se está Instalado Y está en el trayecto Y se ha peleado Tanto Y la junta Se ha defendido Tanto Y ha garantizado Tanto Salirse con esto A las 11 11 De la mañana Del 16 De febrero No es cosa fácil Para simplificarla Como lo está llevando El gobierno Y alejándose De toda posibilidad De que él tenga Que ver con eso Que eso fue la junta Pero no Lo primero que hace El gobierno Es que tilda De culpable A Luis Abinader Y a la oposición Ahí veo Altagracia Salazar Que dice Que a que hora Que van a dar Las ruedas de prensa Para culpar A la oposición De la bomba Que se lanzó ayer Así es que Lo está viendo El pueblo Y no se están dando cuenta Que de forma torpe Sin razonamiento lógico Están dando opiniones Tratándose De distanciar De una realidad Que nadie Le va a creer Ese cuento Eso es lo que yo Creo que debemos Atender A pesar de que Debemos buscarle Una vida Salomónica No institucional Porque la ley No dice Que hacer Ni la ley Ni la constitución Ahora Constitucionalmente Y legalmente La junta Tiene esas facultades Y le estamos Dejando Que tome decisiones Pero si hay consenso Porque así dice La misma ley Bajo el consenso De los partidos Entendiendo Que los partidos Son los actores Principales Claro Que usted es un Árbitro Y usted diseña El escenario Y como se Conforme ese escenario Se debe cumplir Usted no lo cumplió En ninguno De los escenarios ¿Qué pasa cuando un juego Se suspende por lluvia? El juego Depende En la altura En que se encuentre Es que yo he entendido Continúa Posterior A La Al chubasco Bien Esa es una regla Pero si es por ejemplo Creo que después Del séptimo inning Si Se toma en consideración Ya Ganó El que estaba arriba Exacto Ahora Si es antes Del séptimo inning Nadie gana Nadie pierde Pero que Pero que ocurre Entonces se reasigna Una fecha ¿Entre quiénes? Entre esos dos Entre los mismos Peloteros Entre los dos equipos Con consenso De los dos equipos Correctamente Muy bueno Me llevaste al Es un ejemplo Me llevaste bien Es un ejemplo Es decir Que eso es lo que nosotros Sin buscar Sin buscar Minar Más El terreno De la solución Pero no es posible Que nosotros En nuestro En nuestra lógica Jurídica Siendo nosotros Políticos Ciudadanos Conocedores de la norma Comprometidos Con la norma Porque es Hay un cumplimiento Ciudadano Yo no puedo Pretender Subvertir el orden Porque yo quiera Se subvierte El orden De mi parte Cuando yo veo Que me atacan Y me limitan Y me quitan derechos Cuando yo sé Que debo de Tener La libertad Es presión De poner Mi punto de vista Y que haya un árbitro Que no Tome como consideración Mis puntos de vista Y simplemente La junta Decide Que el día 15 de marzo Tal Pero señor Usted acaba de decir Que fue frustratorio En la implementación Y que hay Cuestiones No claras Por que no sucedió Lo que teníamos preparado Y ahí surgen Las conjeturas Pero cuando Llegamos nosotros Los partidos Que le llevamos La muestra De lo que había sucedido En San Francisco De Macorís Resulta que a mí Me ha Llamado más Poderosamente La atención Sabía que San Francisco De Macorís Fue el lugar Donde inició Donde se detectó Donde se detectó Todo Claro, claro Pero ¿Qué me llamó Poderosamente la atención? Aquí tenemos A un hombre De San Francisco De Macorís Como jefe policial El ingeneral Ten El chino Alberto Ten Como le decimos Chino Le decimos Lo que Y a Dios Lo queremos muchísimo Nuestra familia Y a él Hay que apoyarlo Y a todo el que venga Aquí hay que apoyarlo Para que haga una gestión buena Pero el fin de semana Tengo información Que el ex jefe Su jefe Era el que estaba Comandando aquí En San Francisco Sí, sí, sí A mí me conta Porque me reuní con él Bueno Me reuní con él Nos coincidimos El día 14 De febrero En un restaurante Yo estaba Almorzando Con Doña Rosana Y Y él estaba Él llegó A almorzar también Entonces O sea Y ahí nos saludamos Porque recuérdate Que él estuvo aquí Cuando era Miledis La gobernadora Y yo era El procurador De la corte Entonces tenemos Una relación Diaria Qué bueno Con Navy Una gran persona Entonces Me dijo que sí Que estaba De servicio Por el asunto De las elecciones Pero bueno Entonces Parece ser Que mandaron Al jefe policial Nuestro Por un día O por dos días Sí A Hermanas Mirabal A Hermanas Mirabal Y él Empezó a comandar Aquí por ese periodo Y es A garantizar Una seguridad Aquí Y resulta Que aquí se da El brote De infectación Al sistema No se da Se descubre Se descubre Se determina Que hay un problema Y Ese cambio Policial Cuando entendemos Que el general Estaba Con todas Las características Para dirigir Su ciudad Eso llama La atención También Y nadie Lo explica Qué hacía Por qué Ese cambio Bueno A mí me llama La atención Lo cierto Y además La relación Con la candidata Lo cierto Es decir En el sentido De amistad Hay que Hay que Hay que Reconocer Que hay temas Que no Que no maneja La junta Central electoral Pero la maneja La política Y el estado Bueno eso sí El estado Por ejemplo De la investigación Yo pienso Que ya debió De iniciarse Una investigación Hace tiempo Por los cuerpos De investigación Del estado Si es que no Está montada Y lo están Haciendo de manera Discreta Y subrepticia Para evitar Mayores complicaciones Pero por lo menos El ministerio público Debió de empoderarse De las denuncias Que se han hecho Yo hubiese Investigado A Temístocle Independientemente De que sea El presidente Del partido A que pertenece El procurador general De la república Porque en definitiva Las declaraciones De Temístocle Son peligrosas Para que aclare Por ejemplo Es lo que decía Yerian ayer Lo que el sistema O es un sistema Automatizado Qué cosa es Por lo menos Eso se aclara Y la gente Está tranquila Pero no No hemos visto Esas opciones Lo que quiere decir Que independientemente De todo Francis También había que buscar Una solución Al problema O sea Una solución Digamos Si tú Llegas al 15 Y el 16 Y el 16 De febrero No pasó Nada Dios mío Pero Cómo yo Quedar tranquilo Como ciudadano Cómo Cómo yo lo puedo Digerir Y yo quiero Que la gente Me diga Y me dé Su consejo Porque yo Porque yo lo que pido Es inteligencia Para entender esto Padre Dame inteligencia Para yo entender esto Porque no me quiero ver Un motivador Al desorden No quiero ser Un ente De De dificultad Pero yo Que no he atentado Contra el estado Yo que Me tengo Un comportamiento Correcto Hasta donde son Mis límites Yo aspiro A relacionarme Con otro ciudadano De iguales condiciones Y si estamos Conscientes De que la junta Es La reguladora Es la La que implementa Y llama O proclama La elección Y es la que dice Yo garantizo Que la democracia En mis manos Está Fortalecida Yo garantizo Que tu derecho Fundamental De votar Porque está En la constitución Está garantizado Y toma Decisiones Unilaterales Le dan Un paño Pasado Y nos ponen A nosotros A ver Como culpable A los que son Los verdaderos Héroes De este terreno Porque aparecieron Dos testigos De Dios Que hubieron Manos maliciosas Que introdujeron Problemas A eso Y a ellos Los queremos matar Mira A ellos Hay que defenderlos A esos dos Gente Hay que protegerles Su vida Me dicen Y están Denunciando Que lo están Torturando Al técnico Ajá Yo no Espero que eso Sea mentira Bueno Lo que si que hay que Hay que tener La suficiente Cordura La suficiente Resiedumbre Para ver Los acontecimientos Como se han Venido Desenvolviendo Y tratar De evitar Por todos Los medios Que esto Se convierte En una explosión Social Que pudiera pasar Y que tengamos Y que tengamos Que lamentar Más adelante Lo que pasó Pienso que A veces Hay que Renunciar A ciertas Actitudes Y acciones Con la finalidad De conseguir Hacia futuro Un mejor Resultado Eso que tú Dices siempre Dame inteligencia Para entender Lo que está pasando Creo que es Necesario En este momento Sencillamente Porque Si nosotros No tenemos La suficiente Sensatez Aquí puede armarse Aquí puede pasar Una vaina Como dicen Después de la agitación Estatal De todo lo que Hemos sabido Y de lo Cómo se ha mantenido Firme Junto a la junta Y la junta Haciendo lo que Ellos quieren Hemos visto Un apaciguador Distanciándose Y ayer Corrió una frase Que Todo lo que Se da en política No es por pura Casualidad Es porque Estaba pensado Eso decía Roosevelt Franklin Delano Delano Roosevelt Tenía toda la razón Y eso Tenía que Llamarnos la atención Al pueblo Dominicano Queremos solución Pero queremos También Que nos expliquen Y que nos Aclaren Bajo qué Condiciones Estaremos Compitiendo Realmente El próximo 15 de marzo Yo creo Que es justo Que lo sepamos Y que el pueblo Sepa Bajo qué Condiciones Estará Emitiendo Su voto Si es Para que Temitlo Que le Esté burlándose De todo el que Votó en su contra O haciendo Atropello En todo el que Porque dice Que sabe Todo lo que Va a pasar Aunque yo digo Que es una forma De Amedrentar Al Ciudadano Empleado Público Para que Para que No vayan A votar No dejen De votar Por ellos Si Así es Deben Estar Mencionando No me puedo Oír Sin oír La noticia Lo que pasa Que Fulvio Hoy está Malito De la gripe Hay que saludar A Fulvio Ureña Que está En su casa ¿Verdad? Si Y esperamos También por Carlos Lina Con una Pertinaz ¿Cómo se llama La gripe Ahora? ¿Cómo se llama? Suspensión La suspensión Señores Este es un País Este es un País De O Extraordinaria Porque No había dado Gripe A todo Y no volvió A dar Extraordinaria Bueno Señores Miren Claro Confirma Que Técnico Investigado Por la Policía Nacional Es su Empleado Revela Conversación Entre Coronel Y Empleado De Claro Sobre Sabotaje A Elecciones La Empresa De Telecomunicaciones Claro Dominicana Confirmó Este Martes Que Manuel Antonio Regalado Martínez Quien Fue Detenido Por La Policía Nacional Para Fin De Investigación Por Su Presunta Vinculación Al Alegado Sabotaje En Las Elecciones Municipales Del Pasado Domingo Es Empleado De Esa Entidad Comercial Deseamos 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 Informar Que El Señor Manuel Antonio Regalado Martínez Detenido Por La Policía Nacional Para Fin De Investigación Del Evento Asociado Con La Junta Central Electoral Es Empleado De Claro Dominicano Indicó En Un Comunicado De Prensa Según Las Declaraciones De La Policía Nacional Regalado Martínez Objeto De Una Investigación Por Supuestamente Tener Conocimiento Sobre Un Incidente Relacionado Con Los Equipos Del Sistema De Voto El Director De La Policía Mayor General Ney Aldrin O Aldrin Bautista El Monte Confirmó Que Permanece Bajo Arresto Este Ciudadano Está Siendo Investigado También El Coronel Asignado A Seguridad Del Candidato Presidencial Luis Sabinader Por Tener Conocimiento De Un Supuesto Boycott En La Suspensión De Las Elecciones Del Pasado Domingo Recién Pasado Domingo Nosotros Tenemos Una Una Nota Que Nos Envían Aquí De La Conversación La Transcripción De La Conversación Telefónica Dice El Día 16 De Febrero A Las 11 34 Minuto De La Mañana Comienza La Conversación Entre Las Dos Personas El Técnico De Claro Dice Manuel Antonio Regalado Es El Técnico No Se Confíe Dice Él Cuídese De Ese Programa Que No Sea Utilizado El Electrónico El Coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta Bien Bien El Técnico De Claro Responde Anoche Quería Entrar Un Coronel De Apellido Asiático A La El Coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta Dice Bien Luego Hablando Coto Claro Luego Sigue La Conversación Dice El Técnico Le Voy A Pasar El Dato Del Coronel Porque Sabrán Que Salió De La Empresa El Técnico Vuelve Y Le Dice Hermano No Puede Compartir Las Fotos Me Llamaron Las Garras Del León No Se A Que Se Referirá Con León No Ya Ya Vi Al Hijo De César Medina Medina Que Quiere Que Si La Garra Del León Es León Ok El Técnico De Claro Dice En Un rato Diré A ciencia Cierta Lo Que Pasó A La 2 25 Del Domingo De Ese Día 16 De Febrero El Técnico De Claro Dice Hermano Ayer Cargaron Una Configuración Distinta A la Que Tenía El Sistema Probando Que La Configuración De Conteo No Permitiera Que Se Reflejaran Los Candidatos Grabé Un Audio Que Te Los Reproduciré Personalmente Desde Ayer Sabían Que Luego Que Cargaron Eso No Se Visualizaban Los Candidatos Que Serían Afectados ¿Qué Fue Lo Que Sucedió No Se Visualizaba No Me Visualizaba Yo Exacto El Técnico Dice Aún Aquí Aún Estoy Aquí El Coronel Ramón Antonio Gómez Dice Ok El Técnico Declaro Dice Reiniciaron Los Equipos Pero No Recogieron Los Mismos A la Configuración De Fábrica Hay Un Equipo Que Mandaron A Sacar De La Junta Pero No Han Podido Sacarlo Ese Equipo Es La Llave De Todo Me Pidieron Sacar La Llave De Todo Me Pidieron Buscar Una Guagua De La Empresa Y Un Un Uniforme Ellos Se Encargarán De Lo Otro Para Sacar Algo No Sé Qué Pero Todavía Está En La Junta Esa La Conversación Que Se Hizo Pública Ayer Entre El Técnico De Claro Manuel Antonio Regalado Y Pertenece A la Seguridad De Abinader Aquí Hay Unas Imágenes Del Telenor Que Pudo Cactar Creo Que Fue De Telenor El Momento Que A las Dos De La Tarde Muy Próximo Al A La Suspensión Se Retiraron Equipos De Los Centros Se Retiraron Equipos De Los Centros Y Yo Decía Mira Donde Empieza El Problema Y Se Ha Dicho Siempre La Cadena De Custodia Y Ahí El Técnico Habla De Que Han Intentado Sacar Un Equipo De La Junta Que No Han Podido Quizá Por La Presencia De Mucha Gente Y De Los Mismos Delegados Políticos Pero Está Ahí Si Existiera Un Poquito De Cuidado La Cadena De Custodia Que Es La Garantía Es La Garantía Para Ambos extremos Si Han Violado Ese Equipo No Se Restaura Y Se Coloca De Nuevo Pero Si Han Violado Y El Asunto Está Allí Y Han Mantenido La Cadena De Custodia Es Muy Probable Que Los Resultados De La Investigación Sean Positivo Al Daño Causado Para Pero Cuando Tú Lo Sacas Lo Puedes Utilizar Y Resolver Y Evitar Pruebas Que En Definida En Definida Una Acusación Es decir Que Hay La Cadena De Custodia De Esos Equipos Está Reglamentado Por Por Propia Junta Y Los Delegados Políticos Para Garantizar La Fidelidad De Los Datos Y De Las Y De Las Operaciones Que Se Han Hecho Entonces Lo Que Refleja Lo Han Tergiversado Y Veo Que Los Medios Han Querido Colocarlo Porque Creo Que El Estado No Permite Que Se Coloque Que No Sea Que Esto Están Investigado Por Los Casos Sucedidos El A Indicar Que Lo Que Hay Ahí En Esa Conversación Es Una Descripción De Una Operación Maliciosa En Desmedro De La Calidad Y Condición De Los Equipos Y Del Proceso Mismo Ahora Si Deben Ser Investigado Si Deben Ser Investigado Me Caí Si No Eso Pasa Es En Vivo Estamos En Vivo Es Es decir Que Debe Ser Investigado Y Por Eso Es Que Yo He Dicho No Puedo Ser Un Ente De Motivación Al Desorden Pero Tampoco Me Lleven A La Carrera A Que Yo Acepte Por Golpe Y Por Razo Que Aquí No Ha Pasado Nada Es Lo Único Que Le Pido Que Sean Sensatos En Hacer Que Yo Confíe Hacia Donde Me Llevan Es Lo Único Que Yo Pido Bueno Con Relación A Todo Esto Ahora Vemos Ahí En La Prensa Nacional De De Un Amigo Que También Nos Comparte De Que El Técnico Fue Ingresado A Un Centro De Salud Supuestamente Con Golpes Dice Que Un Hematoma En Un Brazo Y Un Pie Y Ya Se Está Denunciando Que El Mismo Existe La Posibilidad De Autoridades O Fue Eso Lo Que Queremos Saber A Qué Hora Él Salió De Donde Él Estaba Y Quién Lo Llevó Aquí No Se Termina De Meter La Patra Por Esto Se Acabó Ante Situación Como Esta De Lo Que Está Ocurriendo Aparentemente Involucrado Esa 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 Hay Que Cuidar Que Hay Que Evitar Cualquier La Mandaron Para La Calle Claro Y Si Lo Mandaron Para La Calle Lo Están Poniendo En El Ojo Exactamente Están Poniendo De Que Pueda Ser Agredido Por Cualquier Persona Incluso Su Vida Corre Peligro No Se No Manejo La Información Vamos A Ver No Pero Básicamente Es Así En Breves Minutos Habrán Rueda Tanto Del PRM Verdad Homedo El PRM Tiene una rueda De prensa Hoy Y También La Presidencia De la República Tiene otra Rueda De Prensa Vamos A ver Todo Lo Que Va a Suceder La Presidencia La Presidencia De la República Tiene una Rueda De Prensa A las 9 30 Y Entonces Ya a las 10 De la Mañana La audiencia Pública Con Con los Partidos Políticos Con Relación a las elecciones Y Y El PRM A que Hora No 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 Si no Me Equivoqué Ayer Que Tenían Una Jueva De A ver Si Nosotros Podemos Por lo Menos Pasar En Vivo Atención Joani Para que Se mantengan Atentos A la Prensa Nacional Para hacer Cualquier Enlace Por favor A ver Si puede Conseguir Otros Datos De 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 La Que Tienen La Información De De La Clínica Eso Si 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 Voy a Voy a Leer Si me Pueden Colocar La Fotografía Mientras Leen Déjenme Ver Aquí Que se Me Esposa Del Técnico Claro Dice Que Llevado A Centro Médico Con Un Hematoma En Un Brazo Y Un Pie El Se Llama El Técnico Manuel Antonio Regalado Dice Quien Está Investigado Por Ofrecer Supuesta Información Relacionada A Un Presunto Sabotaje A Las Elecciones Está Supuestamente En Un Centro Médico Con Hematomas En Un Pie Y Un Brazo Natalia De Los Santos Que Es La Esposa Ha Dicho Que Quiere Que Se Proteja La Vida De Su Esposo Y La De Ella Que No Sabía Que Le Habían Provocado El Hematoma Dice Que Estaba Llorando La Mujer Dijo Su Esposo Es Inocente Que No Tiene Nada Que Ver Con Eso El Esposo De Ella Para Mí Es El Testigo De Dios Dice Que El Técnico Es Investigado Por Supuestamente Haber Dado Información A Un Coronel Asignado El Candidato Presidencial Luis Benader Sobre Presunta Trama Para Vulnerar El Sistema De La Junta Central Electoral Además El Técnico Es Investigado El Coronel También Antonio Guzmán Peralta Quien Fue Asignado El Candidato Presidencial Del PRM Luis Abinader O sea Ya Más Adelante Veremos La La Información De Lo Que Está Sucediendo Bueno Con Todo Esto Naturalmente Es Importante Que La OEA Que Está Presente Aquí En La República Dominicana Y Todos Los Organismos Internacionales Que Se Encuentran Presente Observando Este Proceso Han Debido Han Debido Involucrarse De Manera Directa En Esta Investigación Porque Es Que No Pueden Ser Autoridades Locales Las Que Hagan La Investigación Lamentablemente Porque Nada De Tengo Tomen Las Decisiones Y Lo Que Den El Resultado Final De La Investigación Bueno Señores Vámonos Finalmente A Las Noticias Con Vladimir Paula Que Ya Está Presto Y Dispuesto Para Darnos Las Informaciones De Que Ha Contecido En El Mundo Dominicano Y En El Mundo Fuera De La República Dominicana Adelante Vladi Hola que tal doctor Como tu estas Vladi Y ustedes que tal Muy bien te veo como Alegre Verdad tranquilo Analizando y Escuchándolo a ustedes Ahí lo que decía Lo que ustedes planteaban Tarde pero seguro Dice un Así es así es Lo que decía Yeryan Hace un momentito Y yo totalmente de acuerdo Con el miren Ahí no hay confianza Lamentablemente Las personas Los ciudadanos Dominicanos Han perdido la confianza Tu no has sido técnico Nunca Yo No un cursito Porque yo hice De manejo básico De computador En un instituto Saludo para Erling Hermano Propósito de eso Manejo básico Francis Hermano aquí presente Y entonces Francis Adiós las gracias Pidiéndole a Dios Inteligencia Para entender todo esto Que bueno Así mismo Dímelo Yeryan Todo bien hermano Aquí Me acaban de llegar Unas fotografías Si De Para que No se si la podemos pasar Ahora mismo Si si vamos Vamos arriba Del supuesto técnico No tengo No puedo asegurar Que sea el Estamos en la noticia Ya vamos a ver Si lo tenemos ahí Muchachos Vamos a ver muchachos El técnico Supuestamente el técnico Que está en un centro médico Ahí veo que le van a hacer Una La mandé al whatsapp Además tienen que abrirlo En el whatsapp Arriba Hay muchachos Son de último minuto Me pasan esa información Yo no No Es la noticia del momento Señores Entonces me acaban de ver Esa fotografía Pero Ahí se le ve En una silla de ruedas Y se le ve Supuestamente Y Se le ve En la otra foto Muchachos De que se le va a hacer Una Una radiografía Será en un pique Me preocupa esto Porque este hombre Había que cuidarlo O hay que cuidarlo Mejor dicho Era una torpeza No Deja mucho entonces Que decir Como es posible Si pero no podemos No podemos aventurarnos A decir cosas Que no sabemos Hay que ver A que hora El salió De donde estaba Hay que ver Que es lo que tiene Hay que ver Que fue lo que le pasó Hay que ver Donde son esos golpes Si previo a su detención Recibe algún golpe O algo Porque quizá también Bueno si Nadie sabe Si existe la intención De una cosa o la de otra Así es Así es Pero como tu acabas de decir Hace un momentito La desconfianza Que hay en la sociedad Señores Aquí No se Será buscar Comisiones internacionales Para Bueno No se señores Porque es terrible Lo que está ocurriendo A propósito de eso Y de Del descontento De la población Hoy hay una convocatoria Aquí en San Francisco De Macorís A partir de las 5 de la tarde Frente al parque En Los Mártires Salida Santo Domingo Una gran concentración Grupos sociales Populares Entidades sociales Están convocando A toda la ciudadanía A partir de las 5 de la tarde ¿Ladie me escuchas? Si te escucho Que yo quiero pedirle A las cámaras de Telenor Que graben Todo lo que va a suceder Ahí totalmente Y si lo pueden transmitir En vivo Transmítalo en vivo Mucho mejor Todo Para que lo que suceda Ahí hoy Quede grabado ¿Eh? Ya Santiago También se expresó Porque es bueno grabar Todo ya ¿Oíste? Ya Santiago También se expresó En la zona monumental Todo el mundo Todo el mundo vestido de negro Es nacional Es nacional Colectivo Y obligatoriamente Debe de ser analizado Y ustedes están haciendo el trabajo Miren Padres, profesores, estudiantes Del centro educativo Cruces de los Basilios Anunciaron la paralización De docencia Ante el incumplimiento Del ministerio de educación Que no logra entregar El nuevo centro Veamos Hoy nos encontramos aquí Porque hoy nosotros Como padre Y amae Decidimos O sea Decidimos Que vamos a paralizar La clase Definitivamente No vamos a dar clase Porque no vamos a seguir Exponiendo a nuestros hijos Ya que son siete años Que tenemos Recibiendo promesas Pero no vemos la solución Ya la escuela Prácticamente Está casi terminada Y el ingeniero Lo que está es Jugando con nuestro sentimiento Y con el derecho De nuestros hijos Daremos un espaldarazo Respaldando estas actividades Convocando desde ya Un paro por 24 horas El próximo jueves 20 del presente mes de febrero De las autoridades No resolver Y responder Tal como nos ha dicho El compañero presidente De nuestro sindicato Entonces En la próxima semana Se tomarían acciones contundentes Señores Exigen al ministerio de educación La colocación de verjas En pabellones De la escuela Villaverde Aquí en San Francisco Adelante El 24 del mes pasado El ministro Estuvo por aquí Y nosotros Como comunidad Le entregamos Un documento Solicitándole Los hierros Del centro Ya que nos preocupa Que uno de los niños De quinto Que va a sexto Ahora Con una altura Bastante grande Sobre un estudio Que hicimos nosotros Como juntas de vecinos Puedan jugar O puedan pelear Y lanzar Un niño Hacia abajo Peligro Vienen para los profesores Porque le echan la culpa A ellos De una vez Los padres De familia Le van a echar la culpa A los profesores Si no Que tiren para adelante Y que no hagan ese trabajo Realmente un peligro Constante Aquí en el centro Y es la falta de hierro De los diferentes Modalidades De aquí Del segundo Y tercer nivel Necesitamos Que por favor El gobierno Se haga Eco de este llamado Y nos vengan A solucionar Este inconveniente Que realmente Es un peligro Para nuestros estudiantes Señores Finalmente solicitan Sea condicionado Y entregado Centro educativo En sector Gecemaní Veamos De que hay tantos Estudiantes Fuera de las aulas Y las escuelas Circunvecinas Están sobrepobladas Muy sobrepobladas Nosotros Estamos exigiendo Una vez más A las autoridades Del Ministerio de Educación A Obras Públicas Al gobierno De Danilo Medina Al señor gobernador Que esta escuela La ingeniera La entregó Hace más de tres meses Y miren las condiciones Como están las entradas El frente Una cañada Que pasa A escasos metros De la escuela Que por favor Una vez más Le llamamos Para que den solución A esta situación Que acudan A resolver El problema De la cañada Que pasa por aquí Que le pongan El plato Para evitar Que cuando se Esté recibiendo Docencia Cualquier niño Pueda caer Dentro Y sufrir Un accidente lamentable Bendiciones Gracias por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Feliz resto del día Mañana Si él lo permite Estaremos aquí Es todo por el momento Doctor Francis Yerchan Regreso con ustedes Gracias A Vladimir Por las informaciones Francis Fíjate Quiero hablarle A la ciudadanía Informar De parte De la familia García Rosario Se ha estado Se ha estado Oficiando Misa De novenario Por una intención Fija Que colocó La universidad Católica Nortestana Un servidor Suyo Como es William García Lo fue William García Y que mañana Jueves A las 4 De la tarde Será la misa Y conclusión Del novenario Invitará La universidad Está invitando ya Yo lo estoy haciendo Por mi parte Como parte De la familia Para que Acompañemos A este Misa Que estará Siendo Oficiada Por la universidad Católica Nortestana Todo lo que tiene que ver Con este día Del novenario Mañana Jueves A las 4 De la tarde Estamos todos Convocados En la catedral Santa Ana Ya saben Bien Como lo Gracias Gracias Francis Bueno y quiero recordarle La pregunta del día Antes de irnos al whatsapp Que la gente Se recuerde Lo que estamos preguntando Confía usted En que darán A conocer Las razones Y quienes Intervinieron En el boicot De las elecciones Municipales Del 2020 Bueno Y vamos a aprovechar Para saludar A Carolina Que está con nosotros Buenos días Carolina Buenos días Amado Buenos días A todo el equipo Y buenos días A toda la gente Que se suma En este momento Y que está con nosotros Vamos a ver Que nos dicen Bien Dice Junior Cruz De San Martín Oigan En San Francisco Buenos días Miren como este gobierno Ya el técnico De Claro Está en una clínica De los golpes Que le han dado Yo pregunto ¿Por qué no agarran Al viejo de Temo Y le dan una pela Por lo que dijo? Claro Creo que él cree Que porque Daniel No le sacó Del caso De ver Él cree que se va a salvar Dice Junior Cruz Basilio Duarte De San Francisco Dice Aquí hay Es una rastrería Ya no hay En quien creer Bueno Pedro Mejía Desde las terrenas Dice Buen día Para el bien del país Si las personas Puedan creer Un poco en los políticos Debe esclarecerse eso De manera Muy bien Dice él El 9959 Dice Es una Bueno Él nos compartió La noticia De que el joven Está ingresado En un centro de salud Amado nos envía Unas fotografías Acá Será de la conversación De Whatsapp ¿Verdad? Eso me lo enviaron Eso es la conversación Que de Whatsapp Son fotos Ok De la conversación De Whatsapp Entre el técnico Y el coronel Pueden ir moviendo Muevan la foto Porque son las páginas Si Las diferentes Screenshots Como le llaman ahora Supuestamente ¿Verdad? Porque pudieran Si, si Supuestamente Aunque arriba dice Fulano de tal Dice Pero todo eso Se puede Todo eso Se puede manipular Pero supuestamente Esta es la conversación Que leímos Que fue transcrita Y esta es la conversación Que ellos todos tuvieron A través El 3716 Nos envía También la foto Del técnico Ya la gente Está muy empoderada De la información Ahí nos envían Esta fotografía Del técnico Tati Batista Y miren aquí Lo peligroso de esto Tati Batista Atención Tati Batista Ya cambié Dice Tati Batista Nos manda esto Que lo voy a leer Pero para explicarlo De último minuto Oigan lo que ya se está manejando Las redes sociales Oigan esta vaina Revelan técnico Declaro que denunció el fraude En la Junta Central Está siendo torturado A muerte Oigan esa vaina Para que usted no se lleve De todo lo que usted escucha Oigan lo que se está compartiendo La gente Torturado A muerte O lo matan O lo torturan La gente magnifica Sí, sí, pero por Dios Caramba Manuel García Dice buenos días Buenos días Francia y los demás Yo diría que la Junta Debe implementar Las boletas Como las Anteriores elecciones Tradicionalmente Se realizaban Y dejar todo ese conflicto Por cierto En tan A tan alto costo Que el país Le afecta de manera directa Violando los derechos De acuerdo a lo que se establece En nuestras leyes constitucionales Con derecho al voto Creo que sí Vuelve a darse Otra situación Como esta Recientes elecciones Municipales Aquí va a haber Bueno, no entiendo Serios problemas A nivel nacional Señores, gracias Enrico García Desde New Jersey Dice No seamos ilusos Están buscando verdades Se le están inventando Saben que ni siquiera Son sus cónyuges Le van a creer No nos la sabremos ¿Quién ha interrogado A Koji Maruyama? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Es el oficial Que hace mención El técnico Bueno Carlos Burdiel Dice Buenos días Ustedes son tres personas Inteligentes Y por lógica Ustedes saben Que esa foto Es un montaje De un desaprensivo Y me niego a creer Esa cosa semejante No sé a qué se refiere Carlos Burdiel Juan Polanco Desde La Peña ¿A qué foto se refiere? No sé Borró el mensaje Mercedita Bernan Mercedita Bernan Nos manda ahí esto Miren esto Dice ella Que con relación A la pregunta del día Ella dice Que espera que sí Que se revelen los nombres Y nos manda esta fotografía Vamos a abrirla Mucha Qué interesante Dice Arriba El dueño de la banca Esa es la casa del dueño De la banca de lotería La del medio Es la hija La casa de la hija Del dueño de la banca de lotería Y la de abajo La casa del que juega la lotería Ahí está Dios Ahí está En este momento Un placer de la banca de lotería Y es un placer de tener que estar aquí Buen día Buenos días Bueno Buenos días 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 Para nosotros siempre lo será Muchas gracias Carolina Buen día, buen día, Olmedo. Muy bien. A sus órdenes. Cuéntanos, Olmedo, ¿cómo vislumbran ustedes en el PRM lo que ha estado aconteciendo alrededor de las elecciones? Mira, nosotros en la provincia de Duarte, pero específicamente en el caso de donde se estaban celebrando las elecciones, realmente con el voto automatizado que correspondía al municipio de San Francisco de Macorís con sus cuatro distritos municipales, nos preparamos bien para las elecciones. Y fíjate que, por ejemplo, el viernes en la tarde, la Junta sale a distribuir los equipos. Lo voy a hacer un recuento breve, ¿verdad? Sale a distribuir los equipos, como están en protocolo, ¿verdad?, para cada lugar, cada escuela, ¿verdad?, cada local donde se iban a celebrar las votaciones. Al otro día, el sábado, estaba contemplado a las siete, ocho de la mañana, lo que sería una prueba de los equipos. Y nosotros ahí inmediatamente ya a las ocho de la mañana comenzamos a sospechar que algo se estaba planificando, porque para sorpresa de nosotros no fueron los delegados del PLD. Oígase bien, no fueron los delegados del PLD, lo que indica que realmente estaban advertidos o estaban, ¿verdad?, no entendemos, porque debieron ir todos los delegados de los partidos a ver las pruebas con los técnicos de la Junta. Sin embargo, los reportes que tenemos nosotros de los delegados es que los delegados del PLD no fueron. No se presentaron ningún centro de votación. Olmedo, nosotros conocemos y la ciudadanía sabe, vamos a decir ya con vasta información, todo lo que ha acontecido de alguna forma. En estos momentos yo creo que lo interesante o importante sería saber qué medidas ustedes van a tomar. Ya escuchamos a Binader, escuchamos a Paliza. En estos días, hoy, en el día de ayer, el lunes, se han estado escenificando manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país y van a continuar. ¿Cómo ustedes, como partido de oposición mayoritario, cómo ustedes ven todo este panorama? Bueno, eso es realmente una reacción natural de la mayoría y de los sectores más democráticos del país en vista de que realmente lo que ha acontecido realmente es un atropello. Ha acontecido algo grave en el país donde por primera vez de la vida democrática después de la dictadura de Trujillo, unas elecciones realmente establecidas constitucionalmente han tenido que ser suspendidas por circunstancias mayores. Porque, mira, hay un dato, Carolina, siempre hay que recordar cosas. Por ejemplo, decía en un informe que dio nuestro delegado, Orlando de Mera, en una reunión en Santo Domingo, y lo dijo también en los medios de comunicación, que cuando, por ejemplo, el domingo a las 7 de la mañana debía hacerse una prueba de todos los colegios automatizados, ¿verdad? La prueba, el famoso 0-0, o sea, el boletín 0, ¿verdad que sí? Boletín ya que indica que todo estaba, que no se había hecho ninguna votación. Sin embargo, el reporte que recibe el presidente de la Junta y los jueces, incluyendo los delegados de los partidos, a las 7 de la mañana, es que de 9.000 y algo, 9.000 y pico, como se dice, de colegios que estaban con votos automatizados, porque de los 16.000, solamente 9.000 y algo eran con votos automatizados, solamente abrieron 400. 400, o sea, estamos hablando menos de un 5%. O sea, ahí mismo es que el presidente de la Junta dice, no, pero esto es algo, esto es grave, esto no es un asunto de que un partido me dijo, ni que nada, esto es un asunto que es realmente de causa mayor. Entonces, ahí es que comienza a hacer las consultas del lugar, para fines de buscarle una salida, que después se determinó, con la locución que hizo el país, de prácticamente anular las elecciones. Es para que ustedes vean, que no es el caso solamente de la provincia de San Francisco de Macorís, era de todo el país, donde estaba el voto automatizado. Bien, Olmedo, pero de 158 municipios que estaban en la contienda electoral, solamente 18, que naturalmente representaban el 62% del electorado, pero había 140 municipios que estaban funcionando de manera correcta y con voto manual. Cuando se le preguntó a Luis Sabinader, él dijo que no, que se paralizara completamente, que se suspendieran las elecciones. ¿Por qué en Samaná, por ejemplo, y de aquí desde La Guarana hasta Samaná, que estaba funcionando de manera correcta, ¿por qué no permitir que se terminara? Yajan, esa es una pregunta que tú tienes que hacer hasta el presidente de la Junta. No, a Luis, no fue lo que dijiste. No, no es Luis, no fue lo partido, incluso el presidente de la Junta Central Electoral dijo que él se comunicó con todas las fuerzas políticas, incluyendo el presidente de la República. ¿Pero por qué? No, eso es lo que preguntó el presidente. La Junta, además, tú entiendes que aquí deben hacerse elecciones municipales por separada, que la minoría se le diera cuando realmente el voto automatizado significaba más del 62%. ¿En qué texto es la lógica? Oye, pero eso no lo defiende nadie. San Francisco es San Francisco. Ya, ya, eso no lo defiende nadie. Samaná es Samaná. Nadie defiende eso. No, porque yo no estoy defendiendo. Es que el proceso electoral es único en un solo día. Sí. Y se le estaba vulnerando el derecho a más de un 62% de todos los que estaban habilitados para votar. Tú no puedes entender que van a darle un privilegio a una minoría cuando realmente aquí todos gozamos de los mismos derechos. Eso nadie, mira, tú ni debieras decirme de culpa. Ay, me disculpa, porque, mira, eso lo mencionó, eso lo mencionó Temítocle. Y después nadie del PLD se ha hecho hueco de eso. No, pero la pregunta es, si por ejemplo se están celebrando elecciones a nivel congresional y en Santiago hubo un terremoto o lo que sea, pero que en Samaná siguió de manera normal. Pues en Samaná se pueden terminar las elecciones. Y por eso le estoy haciendo la pregunta. Es que no, pero eso es un... Yo estaba de acuerdo con que ya que se suspendieran para evitar situaciones. Ahora bien, ¿había un interés del PRM en que no se contaran los votos manuales? No, lo que había es una intención verde de abortar las elecciones. ¿Sabes por qué? Porque el PLD sabía que iba a ser derrotado. Y prueba de eso es, prueba de eso es, que los pocos colegios que algunos compañeros o algunos funcionarios de... que se atrevieron a abrir, busca los reportes aquí en San Francisco de Macorí para que tuviera cómo era que estaba. Eso era 90 a 10, 85 a 20. No, no, a favor decidió aquí en Macorí. Y en La Guarana. En todos los lugares. Pues entonces debieron dejar que terminar el proceso para que ganaran de esos 140 municipios. Bueno, pero eso tú tienes que preguntar sobre la Junta. No, no, a Luis Abinader. A la Junta. A la Junta te he preguntado. Y a los demás, porque el único partido que quiso que se terminara donde se estaba votando de manera manual fue el PLD. Eso es lo que llama suspicacia. Eso es una decisión a la Junta. Esa es la decisión a la Junta. Esa es la decisión a la Junta. Ya todos esos municipios y que tienen la mayoría. ¿Por qué no permitió que donde se estaba votando con boleta se terminara? Las elecciones deben ser únicas un solo día. Eso nunca se ha visto en este país. Sí, no, yo. Celebrar el trono para chale. No, no, no. A bajo ninguno... Puede ser un solo día, pero hay lugares donde pueda haber situaciones y que se puede resolver después. Por ejemplo, en la primaria hubo empate. ¿Y cómo se resolvió? Mediante una rifa y se resolvió después y no hubo problema. Entonces, la pregunta es... Pero son cosas diferentes. Ya, ya, es indefendible. Eso es indefendible. Incluso nadie, dirigente del PLD, ha salido a defender eso. Lo que me llama suspicacia. Claro, eso no tiene... Es que no hay un argumento jurídico ni constitucional para eso. Es que las elecciones no son parciales, son universal todo el país. ¿Usted tiene la mayoría o no de los municipios? No, claro. Y lo que ha pasado es que se ha aplazado realmente lo que es la voluntad de la mayoría. Mira, la verdad es que, señores, esto es tan evidente. Ustedes han visto aquí, dirigente del PLD, venir a protestar por la suspensión de las elecciones. ¿Ustedes han visto aquí en Macorís? No. Búscame un programa aquí en Macorís, que vea a un dirigente protestando, que diga... Claro que es evidente. No pueden venir porque ellos realmente están claros. Y el mismo PLD que tenía los datos, señores, era algo increíble. Señores, los datos que tenemos nosotros de informes, de estudios, de a boca de urna, que teníamos en todos los lugares, indican claramente, tal como lo ha planteado Luis Ávila, era un tsunami lo que venía. Olmedo. Era el pueblo realmente expresado en mayoría a favor del PRM y sus fuerzas aliadas. Sí, en algunos casos ahí, de hecho, salió un audio que no sé por qué no se hizo tan viral, tal vez por el impacto de la suspensión de las elecciones de Lucía Medina, donde mostraba una enorme preocupación por lo que estaba aconteciendo. También vimos un vídeo de Carolina Mejía, donde empezaron a contar las boletas y creo que no había una de Domingo Contreras. Pero bien, entonces, saliendo de esa parte, desde... Vamos a ver, tenemos elecciones el 15 de marzo. ¿Cómo se está preparando el PRM? ¿Cuáles son las acciones a seguir? ¿Se puede hacer campaña en estos días o ya eso queda suspendido a propósito de que las elecciones no fueron el domingo? Pero unido a esa pregunta, Olmedo, me gustaría saber ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes en el PRM con relación a la decisión de la Junta de fijar elecciones para el 15 del mes que viene? Bueno, la posición del PRM fue manifestada por nuestro presidente Paliza, igualmente por Luis Abinader, en el aspecto de que la Junta no consultó a nuestro partido para fijar la fecha. Y que nosotros entendíamos que debió consensuarse con toda la fuerza política, ¿verdad? Como se ha venido trabajando en la Junta, ¿verdad? Con algunas posiciones. Pero además, después de un hecho tan grave como ese de suspender las elecciones, lo más lógico era que cualquier decisión que se fuera a tomar a futuro contara con el consenso y la aprobación de la mayoría de los partidos legalmente constituidos y representados en la Junta. Bueno, pero ya fijado esa fecha, nuestro partido ha sido claro en el aspecto de que lo que son los departamentos de informática, igualmente de elecciones, debe crearse una presencia, ¿verdad?, de sectores independientes, sectores comprometidos con la democracia, de que den seguimiento, porque realmente, fruto de los hechos pasados, realmente la Junta ha perdido confianza en la mayoría de la población de los partidos políticos. Entonces, se requiere de que realmente la Junta realmente recupere, ¿verdad?, una confianza para que el proceso que ya anunció para el 15. Pero nosotros, tal y como dijo nuestro coordinador de campaña, Roberto Fulcal, en una intervención que tuvo en una emisora de radio, nosotros estamos preparados para participar en el proceso electoral. Ya nosotros hemos venido ya reuniendo nuestros equipos de campaña. Ayer hicimos una asamblea aquí en San Francisco de Macorís, extraordinaria, con más de 500 dirigentes de los barrios de San Francisco de Macorís. En los próximos días lo vamos a hacer con todo el liderazgo y la dirección del partido de los municipios y los distritos municipales que corresponden a nuestra provincia de Duarte. Y realmente nosotros estamos preparados para participar. Y yo creo que los que pretendieron sacar beneficio y aprovechar esta coyuntura política realmente se ha revertido en su contra. Mira, nosotros vamos a tener que hacer una distribución y preparar un esquema de juramentación. Señores, señores, no están llegando llamadas de dirigentes medios del PLD que están indignados. Porque no es verdad que todos esos militantes formados en el partido de la liberación dominicana, en el PLD, que hay mucha gente sana, profesores, profesionales, jóvenes, que en su momento fueron confundidos y que ahora están claros. Ahora se ha revertido. Señores, eso se ha revertido. No hay manera de que puedan levantarse. Porque la mayoría ahora, viendo los hechos evidentes, claramente, por dónde se produjeron y quién los produjo. Ahora se están volcando a favor de apoyo al PNM. Entonces, eso benefició. Si usted se da cuenta, la crisis que se creó solamente está beneficiando a la presidencia. Bueno, lo que pasa es que el gobierno ha venido dando paso a ciega. Ha venido tomando posiciones. Y le han salido todo, ha salido mal. Incluyendo la elección de su candidato presidencial. Que en un momento entendía que era el correcto. Y el tiempo ha demostrado. Y su candidato presidencial ha demostrado que no tiene ninguna forma de aumentar un punto. Todo lo contrario, que viene disminuyendo en los próximos años. Pero a usted le conviene que ese candidato, porque eso es dentro de la democracia partidaria de ese partido, a usted le conviene que sea malo. Ahora bien, con relación a todo esto, hemos visto que toda esta crisis que se ha creado a los únicos que le han beneficiado ha sido a la oposición. Especialmente a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. ¿No le llaman eso a usted a suspicacia? Bueno, es que es una pregunta. Hay un pueblo pensante. Es que hay que preguntarle eso a Cetodio de Leonel Fernández. Yo te invito a ti, que invite a los dirigentes de la fuerza del pueblo de Macorís. Invite a Juan José, invite a Trinidad, invite a Doña Altagracia. Claro, invítalo a ellos. Es cierto que hay un dirigente de la fuerza del pueblo que mandó a votar por Siquim. Invítalo a ellos. Esas preguntas tienen que hacérselas a ellos. Olmedo, una preguntita. Lo que yo estoy seguro es, muchos dirigentes del PLD, no de la fuerza del pueblo, que se fueron con Siquim. Y ahora tú lo vas a ver públicamente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tú lo vas a ver. ¿Quiénes son de algún nombre? Olmedo. Del PLD, que no están apoyando la candidata del PLD. ¿Oyeron? Bueno, atención, Miledis Núñez. Sí. Olmedo, ante todo esto, ya sabemos todo el espanto que hay en el país, todo lo que está aconteciendo. Pero como que, en lo que tiene que ver con la investigación de la Junta, del Ministerio Público, los fiscales, que según participación ciudadana, más del 70% de las llamadas no fueron recibidas. ¿Quién está investigando? ¿Cómo están investigando? Desde la Junta, desde el Ministerio Público, en ese sentido, que es una de las cosas más importantes de todo esto que pasó, la investigación. Mira, eso es una parte que lo está dirigiendo la dirección del partido. Y nosotros, lo que nos, realmente, este es un partido que cada cual tiene sus tareas. En el caso nuestro, nosotros estamos concentrados en lo que es la preparación de nuestros delegados de darle seguimiento a nuestros dirigentes. Pero el partido está trabajando en eso. Lo que realmente llama la atención es que con un hecho tan grave como la suspensión de las elecciones, nosotros no hemos visto una declaración de prensa, una declaración contundente de burladores de la República. ¿Del procurador? ¿Ustedes lo han visto? ¿Ustedes lo han visto? ¿Salió en defensa de los fiscales que hicieron un buen trabajo? Yo entiendo que realmente el procurador que representa, verdad, a la sociedad y el pueblo en un hecho tan grave como este de suspender unas elecciones, debió inmediatamente al otro día, el lunes, yo diría que el mismo domingo, referirse al tema. Y eso es lo que realmente mucha gente se pregunta, que qué es lo que ha pasado con el Ministerio Público, que no ha tomado carta en el asunto, verdad, porque eso es un hecho. Incluso nuestro partido le hizo un llamado al gobierno, específicamente a nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, de que permita de que la OEA se le dé la autorización, es más, directamente a la Presidencia de la República. Se le pidió de que autorice a la OEA y al organismo internacional que está aquí y representa el IFE, de que realmente hagan las investigaciones del lugar. Porque en ese sentido entiendo que estamos un tanto en el limbo, como que no hemos escuchado información oficial así de la Junta, más lo que habló el domingo del mismo Ministerio Público, del presidente Medina en su alocución, no se refirió a una investigación a fondo, tal vez para no comprometerse. Ante todo esto, ¿cuál es el mensaje que tiene usted como presidente del PRM para decirle a la gente que nos ve en torno a toda esta situación tan grave? Mira, es un asunto muy lamentable. Yo sé que yo he hablado, mira, yo tengo muchas amistades, Macoré. Yo tengo muchos dirigentes, fundadores del PLD y me están llorando por dentro. Están llorando, están lamentando. Esto no, no diría gente que son coyunturales, que están apoyando el PLD por conveniencia. Gente que realmente creyó en ese partido en su momento. Amigos de verdad que me han llamado y que nosotros respetamos mucho. Fíjate, nosotros nos manejamos con mucho respeto, con todo el liderazgo, siempre de propuestas. Nunca nos hemos referido a nadie en particular. Nunca hemos ofendido a nadie. Nunca nos hemos prestado. Y toda esa fuerza silente del PLD realmente está decidida ahora a apoyar. El PRM está decidida a producir el cambio. Miren, la provincia de Duarte iba a pasar algo increíble. Algo increíble, era un fenómeno. Nosotros, los reportes que tenemos era que prácticamente los 18, las 18 alcaldías y directores, las 7 alcaldías y directores, lo iban a ganar todo. Pero entonces debieron dejarlo para terminar el proceso en la manual. No, pero precisamente. Y ganaban 6, quedaba una por ganar. Pero eso es lo que el PLD no quería, que se diera el proceso. Por eso suspendieron las elecciones. No, porque el PLD no quería. Eso era lo que el PLD no quería. En la manual, fue Luis Abinader y están los videos. Qué bueno que grabaron ese video. Eso era lo que el PLD no quería. Fue el PRM que dijo que no. Pero ya, tal y como dijo nuestro candidato presidencial, no hay manera. Los que han hecho prolongar realmente una agonía. Todos sabemos que Siquio va a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Ahora con más fuerza. Yo me he encontrado las personas. Dicen, ahora yo voy a votar con más fuerza por Siquio. Y el que no iba a votar va a ir a votar. Es una gran mayoría que no estaba identificado ahora. Después se siente indignado y va a votar por Siquio como alcalde de San Francisco de Macorís. Y por Luis Abinader como candidato presidencial. Y Frankie Romero como futuro senador de la provincia de Duarte. Bueno, agradecemos infinitamente la presencia de Olmedo Cava Romano, que es el presidente provincial. Municipal. Municipal, perdón. Del partido revolucionario moderno PRM. Un amigo que siempre acude a los llamados que hace. Y con un discurso fuerte. No se deja, no se deja riconar, no. Es un tribuno. Cuando se tiene la verdad, se puede hablar con mucha propiedad. Así es. Gracias, Olmedo. Gracias, Olmedo. Un placer tenerte como siempre. Bueno, vámonos al WhatsApp. Vamos a ver qué dice la gente. Tenemos ahí. Está en la foto de. El 3716 nos comparte la foto del técnico que está ingresado. Ramón Flores de Estevista del Valle en San Francisco. Dice, un militar lanzaría bomba lacrimógena sin la orden de un superior. Buscan otro chivo expiatorio en caso de ayer de la frente a la Junta Central Electoral. Arlington Peña de Washington DC dice, buenos días. Y al coronel le dieron su salsa también. Bien, pero santísimo. La gente sí está agresiva. Máximo Durán de San Francisco dice, los dominicanos somos humildes, pero no cobardes. Es bueno que las cosas se hagan de modo correcto, antes que despierte el monstruo que todos tenemos dentro. Bienvenida Hidalgo de la Villa Olímpica en San Francisco. Nos comparte esta postal. Gracias, bienvenida. José Taveras de la Universidad Cordero en San Francisco dice que el audio está malo. Atención técnicos. El 3461 dice que es Ángel Luis. Saludo para Ángel Luis. Orquídea de San Francisco dice, buenos días. A todos no estoy de acuerdo con lo que habla Yeryan. Te falta mucho que aprender de política porque el PLD sabía que iba a pasar porque no tenía un plan B. Si el sistema no funcionaba, tenían que tener las boletas manuelas suficientes. Ya eso es responsabilidad entonces de la Junta, Orquídea. Creo que la que tiene que aprender es usted. Que las elecciones siguieran, pero a ellos no les convenía, por eso es para afuera que van. Déjame ver, ¿dónde fue que quedé? Caramba. Amado José nos comparte estas imágenes. Amado José Rosa. Sí. Amado, amado. Las imágenes son de la inauguración ayer del Festival Cultural Ana Luisa Arias en la Universidad. Sí, me invitaron y yo no pude. Señor. Que me invitaron y yo no pude. Sí, en el recinto San Francisco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guas. Esto, miren, esto es importante porque es el evento cultural más importante que se realiza en San Francisco de Macorí, probablemente en la zona, donde durante ocho o diez días se están realizando actividades culturales, pero febriles. Son actividades que se realizan tres y cuatro en un mismo día. Y esto es importante porque alrededor de la universidad, al desarrollarse este festival, se desarrolla también un grupo, ¿verdad? Una clase, digamos, de animadores culturales que no solamente exponen lo que han hecho, sino que incentivan a otros. Así es que felicidades al recinto Guas San Francisco por la inauguración del Festival Cultural Maestra Ana Luisa Arias. Así es, Roberto de San Francisco. Felicidades a la Guas y pido excusas porque me invitaron y no pude participar. Yo me, nos comprometemos porque a cubrir gran parte de las actividades culturales que hagan en el festival. Roberto de San Francisco nos dice, buenos días, no llevo nada contra el gobierno, pero creo que se están jugando con la sociedad. Aquí tarde o temprano habrá un estallido de la sociedad en contra de este gobierno porque nos estamos sintiendo sin autoridades y ya somos como seres humanos, no estamos cansando. Cuando nosotros observamos la generación pop y tirándose a las calles, jóvenes que le tienen todo, es dando una señal a nuestras autoridades que este país debemos salvarlo. Y es una gravedad que el presidente no tome esas manifestaciones en cuenta. Francisco García de San Francisco dice, fue atinada a suspensión de las elecciones. Pregúntele a Olmedo, él dijo que sí. Francisco Javier de San Francisco dice, el PRM y ese señor dicen que su partido estaba barriendo en el país entero. Pero lo que no me explico, como su líder sabiendo eso, dice que no, dice que no, que la anulen tanto en la electrónica como en la manual. Si esta última no tenía ningún error, son loquitos piejos. El que está ganando no para nada. Ahora veo en los diarios que los partidos le piden a la Junta dinero para seguir financiando sus partidos este mes. Dios mío, qué sarcasmo. Este país está al panteón. Bueno, ahí está. Junior Cruz de San Martín dice, tranquilo, Yerlian, te veo desesperado. Esa pela como quiera se la vamos a dar al PLD y su plaga morada. Cójanselo todo y no olviden votar por Siquio. Es para afuera que van, dice Junior Cruz de San Martín. El que termina en 64-42 dice, yo soy del PLD y voy a votar por Siquio. Perfecto. Víctor Ureña dice, buen día equipo. ¿Y dónde está el coronel japonés que estaba vigilando? Ni se menciona fuera del PLD. ¿Cuál coronel? ¿Y había un coronel? ¿Coronel quién? ¿Japonés? ¿Un coronel japonés? Yo no sé. No sabía. Víctor Valdés. Atención a esto, muchachos. Dice, buenos días, Yerlian. No defienda lo indefendible. Que usted es muy apasionado. Respetese. Ahí me dice charlatán. ¿Te dice charlatán? Sí, me dice charlatán. Y que te respete, entonces, que alguien... ¿Qué vaina, eh? Pero venga. Dice él, que me respete. ¿Qué cosa? Pero entonces me dice charlatán, un abrazo para ti, Víctor. Esa es la paloma tirándole a la escopeta. Te invito, Víctor, a que sigas exponiendo tus ideas sin tener que utilizar los epítetos ofensivos. Cuando uno utiliza un epíteto, una palabra sobez, un epíteto alusorio, peyorativo, en contra de alguien porque no tiene argumentos válidos. Usted puede debatir todo lo que usted quiera, pero sin ofender. Exacto. Dice Manuel Alvarado, que lo mandó como 500 veces el mensaje, es repetido, dice, en la pandilla, en la pandilla compuesta por Vinicito, Roberto Rosario, Guido Gómez Mazara, Ernesto Samper, Diosdado Cabello, que opinan a favor de Leonel y en contra de la Junta Central, hay un elemento en común, le han quitado el visado norteamericano por corrupción y narcotráfico. ¿A Vinicito le ha quitado la visa? No sé. Yo no sabía que a Vinicito le ha quitado la visa. Lo desconozco, es esa información. El 0718 dice, Yayan, Olmedo está un poco desesperado porque comenzó diciendo que hasta los delegados políticos se habían de lado, donde los delegados políticos solo van a ganarse los mil pesos porque nunca están atentos a las votaciones. Ahí está. Y por último, en este bloque, José Luis dice, Olmedo, ¿cuál se queda sin la candidatura de diputado? Bueno. Bueno. Bien, vámonos con Robinson Polanco, que está con los convocantes a la protesta del día de hoy, pautada para las cinco de la tarde. Vamos a ver, adelante. Robinson, adelante. Te estamos viendo y escuchando. Adelante. Buenos días, así es, nos encontramos hoy en la calle, donde vamos a investigar o hablar con algunas personalidades sobre una circulación que hay en las redes sociales, donde sectores aún no identificados están llamando a una manifestación para las cinco de la tarde en el parque de los Máltires de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Vamos a hablar con algunas personas. Tenemos aquí a Robert Frías. Robert, buenos días. Estamos en vivo para de mañana. Está circulando en las redes sociales un comunicado donde están llamando al pueblo a que se manifiesten en contra de la Junta Central Electoral. Háblame sobre eso. Buenos días a todas las personas que se encuentran en el programa a esta hora de la mañana y a todos los televidentes, ciertamente la República Dominicana se encuentra en un momento histórico donde hay que tomar decisiones contundentes frente a la irresponsabilidad del gobierno y de la Junta Central Electoral. Es un atentado contra la democracia de la República Dominicana el querer buscar culpables donde no lo hay y por esto nosotros felicitamos y apoyamos de manera personal el llamado que se está haciendo a la concentración en el parque de los Mártires para el día de hoy miércoles a las 5 de la tarde. Nosotros llamamos a toda la ciudadanía en sentido general a movilizarse y a participar y a motivar esta concentración ya que los pueblos son los que toman las decisiones y nos encontramos viviendo una dictadura constitucional, una dictadura donde el poder del Estado está concentrada en la mano del Presidente de la República y así no puede ser. Si cada ciudadano y cada ciudadana se moviliza en repudio de la política de Estado que está implementando el gobierno del PLD en la República Dominicana es la única manera que nosotros pudiéramos tener democracia, pudiéramos tener soberanía y pudiéramos tener dignidad como nación y como sociedad por lo que invitamos y motivamos a toda la ciudadanía a movilizarse y a manifestarse en repudio a la disposición y a la actitud que ha tenido la Junta Central Electoral de la República Dominicana quien no ha sido contundente y firme en sus declaraciones y en sus decisiones afectando así la democracia nuestra y de manera general la República Dominicana. Robert, ¿tienen ustedes conocimientos? ¿Cuáles son los sectores que están convocando a esta manifestación? No, porque ha sido una convocatoria que se está haciendo desde las redes sociales y esto nosotros quisiéramos que tuviera el efecto que han tenido las convocatorias similar a esta en la República, en Chile. Así ha sido la convocatoria que se ha hecho en la República Dominicana, vimos ayer las manifestaciones en el monumento, en el centro de los euros de Santiago y la que se dio también en el día de ayer frente a la Junta Central Electoral en Santo Domingo. Estas son manifestaciones que están siendo motivadas desde las redes sociales y nosotros entonces por el compromiso social que nos embarga estamos apoyando y respaldando y estaremos ahí de manera firme y militante respaldando y motivando esta convocatoria para el día de hoy miércoles a las 5 de la tarde en el Parque de los Mártires. Gracias Robert Frías. Tenemos aquí el maestro William Hernández. William, esta convocatoria que están haciendo sectores aún no identificados para las 5 de la tarde. Bueno, son justas, necesarias, las apoyamos en toda la vertiente y esperamos y confiamos que la población asista masivamente pero de una forma transparente. En tal virtud nosotros creemos que la población debe apoyarla, debe apoyarla y exigir primero que esa Junta sea revisada. No creemos en la renuncia de todos los miembros de la Junta porque entonces va a empeorar la situación de crear una nueva Junta. Ahí sí se podría crear un impase más profundo, más prolongado. Nosotros sí creemos que esa Junta lo que debe ser supervisada por una comisión que debe ser notable o no internacional. Nosotros creemos que deben haber juntas municipales más equilibradas. Nosotros consideramos además que se debe transformar el sistema de elección que se hace en la República Dominicana porque hasta ahora tenemos una distorsión muy elevada y de hacerse el voto como se piensa hacer la escritalización del sufragio el día 15 de marzo debe tener toda la participación activa y masiva de la población. Además de eso, nosotros la Dirección General de Elecciones, que tantos problemas ha creado en República Dominicana, debe buscarse la manera de que si un técnico internacional debe hacerse cargo de eso, ante la deshonestidad que ha prevalecido, debe realizarse. Por eso, esta tarde, debe apoyarse ese piquete en el Parque de los Mártires, un piquete pacífico, pero un piquete donde se exijan las responsabilidades que cada quien debe asumir. Gracias William Hernández, maestro de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así es, esto es sobre un llamado que se está haciendo a través de las redes sociales. Desde un lugar cualquiera, en vivo, a través de Telenor, indagando acerca de la protesta que ha sido convocada para el día de hoy en el Parque de los Mártires, ¿verdad? No, pero Robert dijo frente al Parque de los Mártires, frente a la Junta Central Electora. Ah, es la Junta. Para ser Robert, no. Ok, entonces aclaramos, esta protesta se va a escenificar frente a la Junta Municipal, en este caso. A menos que hayan dos protestas, pero la información que la voy a pasar. Vamos a ver, porque supuestamente es en la Junta. Nos enviaron una ahí a la tabla. En el Parque de los Mártires, no entendemos. Si hay alguien que tiene la información. Yo voy a llamar ahora. Hay alguien que nos diga de la gente que está convocando. Atención, Jeffrey Smith. Tú que estás convocando, dinos dónde es. Y atención a estos muchachos de la Fuerza del Pueblo, como se llama, Omar Hilario, que también está convocando. Vamos a ver, buenos días. La Fuerza del Pueblo. ¿Qué nos digas? ¿Cómo están todos? Muy bien, buenos días. Una pregunta. ¿Por qué el general, primero que todo, el general habló que todo el que estaba involucrado en el hecho, lo iba a halar? Por ejemplo, el técnico declaró, lo halamos. El coronel de la avanzada de Luis Sabinader, lo halamos de una vez. ¿Y por qué no halan el coronel, que ahora mismo está involucrado, que se ve en la conversación entre el general y el técnico? ¿Por qué ese no lo halan? ¿Por qué este mitocles montar tampoco lo halan? Y otra cosa es que yo entiendo que no hay a quién darle la información para que actúe. Por ejemplo, ¿a quién yo llamo? ¿Al procurador general para notificarle eso, si es del gobierno? ¿A quién llamo? ¿Al presidente de la Suprema Corte de Justicia? Por así decirlo, que un poder independiente, que también esté ellos. ¿A quién llamo? Gracias, gracias al amigo televidente. Entendemos. Bueno, mira, hay un tema que se ha tratado, pero siempre se le da un tinte muy político y no ha dado oportunidad de uno tratarlo. Y es el tema del equilibrio. Los sistemas políticos plantean la existencia de un sistema de pesos y contrapesos. El sistema de contrapesos está constituido por el hecho de que no todas las instituciones deben estar concentradas en un solo lado. Debe haber una institución, debe haber equidistancia entre las instituciones con la finalidad de que si una institución hace algo, la otra o las otras tengan oportunidades de hacer un escarceo acerca de lo que hizo y poder enderezar el entuerto si es necesario. Así es. Vamos a ver, a escuchar la llamada que tenemos. Bien, vamos con la llamada. Sí, adelante, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, bien, muy bien. Hace rato que amanecimos. Sí, sí. Yo tengo muchas cosas que decirle a usted. Eso yo nunca lo había visto. Usted sabe que ya eso es con etapas que pasaron. Y yo estoy en pensar de cuando el pueblo quiere... Él negó que ese señor era de la logística del ejército. Pero entonces, ¿y qué buscaba él por intentar entrar a una institución donde el CUAD, esa institución está llevando a cabo, al otro día va a llevar a cabo un setamen electoral? Él no estaba como policía militar electoral. Entonces yo no entiendo eso. Aquí hay muchas respuestas que da, profesor. Sí. Pero muchas. Eso es verdad. Yo no entiendo esa cosa. Pase un buen día, equipo. Gracias. Bien, vamos a continuar con los WhatsApp. Yuli, de Sector Santa Ana, dice, buenos días. Si hay una catástrofe en Santiago, se suspenden las elecciones para contestar ayer, Jan, que se vio tan mal. Eso es falso. Hay junta municipal. A la gente hay que explicarle eso. Hay junta municipal. Yo luego lo voy a explicar en otro tema. Maribel del Capacito, dice, es verdad, los delegados del PLD no fueron a las instalaciones de las mesas electorales. Y Belice Pantaleón nos saluda desde Salcedo. Luis Gabriel desde la Yagüiza dice, yo fui delegado del PRM. Así alienta a la Yagüiza y Siquio estaba arriba, 43 a 28. Muy bien, Esther Vargas nos manda aquí el paquete de, bueno, de afiche, de, dice, de Puerto Plata, Moca, en todas partes, se están llamando a protesta pacífica. Dominicaros en New York también. El 93-20, dice, buenos días. Entonces, según Olmedo, el PLD le convenía ese sabotaje. Y las pruebas que hay de ese partido son, pues, el PRM se fue abajo con los que hicieron. 43-01, dice, muchas gracias y felicidades por su tan importante programa. Ya el otro creo que lo habíamos, ah, bueno, no. Dice, buenos días, amigo desde mañana. Le habla a Hildo Polanco, administrador del Correo de San Francisco de Macorís. Quiero denunciar que el valvulero de nuestra zona no está abriendo la llave como manda porque no nos está llegando. Hace más de 20 días sin agua potable. Mucho ojo, ayer precisamente la enviaron, pero no llegó a nuestra zona. ¿En qué sector es ese distinguido? Déjenos, por favor. Hildo Polanco. Ajá. Saber. Víctor de San Francisco, dice, yo soy del PLD y voy por Siquio. Rafael Díaz nos comparte aquí un video. Bueno, Rafael, gracias por el video. José Antonio Sánchez de San Francisco, dice, buenos días para todos. Hay una foto ahí, vamos a abrirla. ¿Dónde? Es que es un video. Es que es un video lo que le acaba de mandar. Son videos, no sé de qué se trata. Los dos son videos. Sí. Ok. Entonces, José Antonio Sánchez dice, les informa que la escuela Gregorio Luperón de Vista del Valles está llenando, está llenando la delantera Miledis Núñez, o estaba, bueno, no sé. Manuel García, bueno, miren, ya esto está decidido. El PRM y aliados, nadie lo parará. Ahora con más fuerza, tranquilo, que es para afuera que van. Ya está dicho por un pueblo agonizante de justicia. Yajan, así se habla. No sé a qué se refiere el caballero. Carlos Burdiel nos envía, hay una foto que no, bueno, el que no cae en el sistema de la DGI. No, pero la gente. Es porque no hay hackers, bueno. Ahí está. Dios mío. Nadie se le escapa. Estamos con el 0673, buenos días, para todos, Yajan, o todo toro, o todo vaga, como dice un viejo refrán. Ese proceso no se hace individual, o sea, no, no se puede hacer un pueblo sin otro. Sí se puede hacer porque son elecciones municipales. Entiéndanlo. Moisés Polanco de la Javiera nos comparte ahí el llamado a protesta para el día de hoy. Y Belice dice... Mira, mira, ábrelo, por favor. Ábrelo, por favor. Dice Parque de los Mártires, frente al Palacio del Cine. Ah, pues entonces pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo, porque están creando una gran confusión con eso. Pónganse de acuerdo. Claro, claro. Si es en la Junta, o es... Frente a la Junta, me voy a informar. Pero alguien que se haga responsable, que diga somos nosotros, que le estamos llamando a eso. Alguien que se haga responsable. Dice, ¿a quién es que estábamos leyendo? Y Belice, Luis Alberto, de los Maestros, dice, con relación a la pregunta, vamos a leerla. La pregunta, por favor. ¿Confía usted que darán a conocer las razones y quiénes intervinieron en el volcó de las elecciones municipales? Dice que no, porque no le conviene. María Durán desde Queens dice, buenos días a todo mi pueblo. Ese joven defendiendo lo indefendible, se tenía que suspender las elecciones todas para evitar la tragedia. Bueno, y precisamente a esta hora, en este momento, le corresponde a Yerjan la Antigua darnos su opinión acerca de un tema que él elige y trae. ¿Qué pasó? No, lo veo riendo. Sé que será lo que tiene. Porque me gusta, ¿verdad? Estos ambientes que se dan de debate, que son muy interesantísimos, incluso más con el televidente, que es tan eufórico. Y qué bueno que la gente pueda expresarse y hacer uso de ese derecho que tiene, democrático, de expresar su pensamiento. Ayer me decían, mira, no estoy peleando con Yerjan, como que... No, no, la gente debe saber que nosotros somos profesionales todos y que lo que hacemos aquí no es más que debate de ideas, nada personal, jamás, ni siquiera con los televidentes que a veces llaman a agredir, no, nunca. Quiero tratar un tema que ha estado en San Francisco de Macorís, en la palestra, en los últimos días, y es con relación a una maestra que está siendo acusada de agresión sexual a una menor de, según mi información, que tiene entre tres y cuatro años. Naturalmente, los nombres se omiten por cuestiones legales. Ahora bien, yo quiero tratar este tema por lo que involucra en sentido del derecho, de lo que tiene que ver con lo que hablaba el maestro, amado José Rosa ahorita, del Código Procesal Penal, que es un código que tiene garantías de los derechos fundamentales de las personas. Pero, ¿qué pasa? A veces nos queremos dejar llevar del populismo y de la cultura del tránquenlo y de la cultura de odio y de la cultura de venganza que tiene la sociedad en una gran parte y entonces cometemos errores o interpretamos las cosas de la manera no más correcta. ¿Y por qué yo digo esto? Porque a esta maestra, de nombre Carolina Antigua, Karina Antigua, que esta es la comunidad del cercado de donde yo soy nativo, y no voy a hablar con relación a ella porque yo sea de allá, sino porque la conozco, pero tampoco porque la conozco la voy a defender jamás. Yo aquí no voy a decir si es inocente o es culpable. Esto lo determinará un juez en juicio, en primera instancia, en apelación y luego en casación en caso de llegar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero plantear aquí, llamar la atención de las personas que están involucradas en los procesos penales? Es aplicar la ley, aplicar la ley. A esta muchacha se le lleva a conocersele una medida de coerción luego de estar varios días apresada y le dictan, le resolutan tres meses de prisión preventiva. Y tú dices, tres meses de prisión preventiva. ¿Y cuál es el hecho? Supuestamente es agresión sexual a una menor, que según nuestras informaciones, ya el legista dijo que la menor no fue penetrada, sino que tenía como una pequeña laceración que se puede provocar rascándose o con cualquier cosa. Y tú dices, pero ven acá, que una mujer agrediera sexualmente a una niña y que realmente la niña no tiene una penetración, una cuestión, que lo que tiene es una laceración, según es información. Y entonces el juez tiene tres meses de prisión preventiva. Ponme ahí, Israel, por favor, la primera fotografía que te mandé, que es el propio Código Procesal Penal que establece en su artículo 15 el Estatuto de la Libertad. Y yo no pretendo aquí venir a darle clase a nadie, no. Yo pretendo aquí decir lo que yo aprendí en la universidad y lo que dice ahí. Que a mí me enseñaron, y me lo re que te enseñaron, me acuerdo yo que hacían énfasis en eso. Que toda persona, y esto también es un derecho constitucional, tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Y dice ahí, claro y preciso, y eso no está en interpretación. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal o de otros derechos tienen carácter, léelo Israel, excepcional. Óigalo, lo voy a repetir. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal o de otros derechos tienen un carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar. Pero por Dios, y cuando usted investiga a esta muchacha que es, primero, maestra. Vamos a comenzar por ahí. Maestra que tiene hijos, que tiene un domicilio cierto, que toda la comunidad la conoce y que ahora mismo le está defendiendo. Ella se tapó la cara, incluso yo a ella le aconsejé que no lo hiciera. ¿Saben por qué? Porque es que no está acostumbrada a eso. La vergüenza. Señora, a cualquiera le da vergüenza que lo tenga acusando de una vaina. Si tú te acostumbrado a... Y las cámaras intimidan, impactan. Tú ves una cámara frente a ti y tú metes en un lío, eso impacta. Tú vas a ejercer el derecho. Sí, sí. Y sé que me voy a llevar muchas frustraciones. Bienvenido a alguno del ejercicio. Sí, yo sé que me voy a llevar muchas frustraciones. Pero yo estoy haciendo un llamado, precisamente. Ojalá y no te dedique al penal porque vas a sufrir más decisiones de la Cuerza. Pero yo espero que, por favor, los jueces, caramba, vamos a aplicar la ley. ¿Por qué yo digo esto? Mira, Geryan, mira, Geryan, el problema de nosotros no es el código. Y te digo que no es el código. No, no, claro que no, porque el código es claro. El código está cargado de derechos y libertades. El problema son los actores del proceso penal. Y eso lo vengo diciendo incluso en el momento en que yo era parte de los actores del proceso penal. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú encuentras un sistema en el cual ni siquiera los que tienen que aplicarlo lo entienden debidamente, hay que persignarse. Como dice la gente, persignarse. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Porque los fiscales y los jueces creen que la prisión preventiva se impone cuando hay peligro de fuga y eso no es así. Claro que no. La prisión, el peligro de fuga, lo único que el peligro de fuga determina es la obligación de establecer una medida de coerción. Y la prisión preventiva solamente se impondría en el caso de que razonablemente, razonablemente, no fuera posible, no fuera posible que él y el imputado se sustraiga al proceso con otra medida que no sea la prisión preventiva. O sea, cuando tú dices, bueno, la única salida que tengo es meterlo preso. Pero en este país nos han acostumbrado a que si no hay preso, no hay proceso. Claro. Entonces, la mayoría de la gente ahí afuera, por eso yo digo que la sociedad es hipócrita, porque cuando me afecta a mí, entonces, qué malo es el código. Pero cuando me beneficia, qué bueno es el código. Yo lo que estoy llamando es a la aplicación de la ley. Ponme la otra fotografía que te mandé Israel, que es el artículo 226 del Código Procesal Penal, que establece las medidas de coerción, por Dios. Y dice, son siete, dice ahí, la primera, presentación de una garantía económica, a lo que la gente le llama fianza. La prohibición de salir del país sin autorización del juez. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. La cuatro, la obligación de presentarse periódicamente al juez o ante una autoridad que se designe. La otra, muchacho. La cinco, la colocación de localizadores. Eso aquí prácticamente no se usa. Sí, hay una compañía en la capital. Sí, pero es complicado porque sale más costoso. No solamente es complicado, pero lo costoso que sale. Sí, lo costoso. Cobra creo que son cuatro mil dólares de entrada y una cantidad mensual. ¿Dónde digo? La número seis que ustedes ven ahí, que es el arresto domiciliario, ya esa comienza a limitar derechos. Con esa hay que tener cuidado. Pero todas limitan derechos en realidad, pero el derecho que limita es más fuerte. Exacto, es más gravosa. Pero la última, que es la prisión preventiva, por Dios, incluso fue tan inteligente el legislador que la puso de último, de último, indicándote que esta es. La última ratio. Claro, que cuando tú pases todo esto, sin ninguna de esas te aplica, entonces tú aplicas la prisión preventiva. ¿Ustedes saben cuándo es que se aplica la prisión preventiva? Cuando, precisamente como decía, cuando ya tú no tienes forma. Cuando no seas razonable, que con otra medida el tipo no se vaya a ir. Lo único que me queda es esto. Claro, o cuando la persona te representa un peligro. Claro. ¿Cómo? El tipo está amenazando, el tipo está amenazando, por ejemplo, a la mujer con matarla y la mujer puso la denuncia, ahí hay un peligro. Claro. Y si hay elementos, si hay elementos que vinculen al sujeto con el hecho, entonces tú dices, este hombre o esta mujer que está amenazando de muerte al otro me representa un peligro, déjame entonces, momentáneamente, si realmente los hechos lo vinculan, dejarlo bajo prisión preventiva mientras tanto, para evitar una desgracia o para evitar que destruya pruebas. Pero esta muchacha, esta muchacha, Karina, que todo el mundo la conoce, que saben, por ejemplo, que es de la comunidad del cercado, que si van allá y preguntan dónde ella vive, se van a dar cuenta dónde vive, que incluso tiene hijos. ¿Cómo es posible que le impongan tres meses de prisión preventiva cuando hay otras medidas igual efectivas, igual de efectivas y que son menos gravosas que eso? Creo, creo que nosotros tenemos que comenzar a cambiar este sistema. No solamente decir qué para afuera que van los del PLD. Porque también tenemos que comenzar a exigir que se aplique la norma como está establecida. El sistema no lo podemos cambiar. ¿Tú sabes qué es lo que hay que cambiar? La mentalidad. Sí, es verdad. La mentalidad de los que están aplicando la ley. ¿Por qué? Oye, déjame decirte esto para que tú tengas una idea y el público televidente también. Yo he ejercido en dos sistemas. Yo he ejercido en el sistema del viejo Código de Procedimiento Criminal, que era el sistema antiguo, arcaico, troglodista, autoritario. Yo no me imagino. Autoritario, todo lo que tú quieras. Pero en ese sistema, la ley 1014 planteaba que aquellos delitos, las acciones consideradas penales, pero de tipo correcional, como por ejemplo la violación a la ley de tránsito, cuando alguien chocaba y mataba a alguien con el vehículo de motor, eso era correcional. Y todos los asuntos correcionales, la fianza era obligatoria. Hoy día, en este sistema, que es de más libertad, más democrático, más todo lo que tú quieras, hasta por un caso de 241, bueno, de 241 ya no, sino de tránsito. Por un caso de tránsito donde no hay muerte, te dan prisión preventiva. ¿Tú sabes qué cosa más terrible? En el sistema viejo, tú hubieses estado 48 horas después en libertad. ¿En este te meten preso, que es el de más libertad? Para terminar con mi comentario. Te indica que no hay muerte. Suponiendo el juez, ¿verdad? Suponiendo el juez que Karina representaba un peligro de fuga. Para ustedes terminar eso, la propia ley le indica, y yo no estoy dándole clase a ningún juez aquí, yo estoy diciendo lo que yo creo porque estoy, creo que se equivocaron ahí. Lo primero que hay que determinar es que se las rasgo en el país de la persona, que tiene su familia, que tiene sus hijos, que incluso andan ahí con ella, y su familia, y la comunidad tiene arraigo. Lo que tiene que ver con la pena imponible a esa persona, caramba, tenemos que tratar, tenemos que tratar de olvidarnos de esas pasiones sociales que se desbordan, y tratar de aplicar la norma en función de un derecho moderno. ¿Tú sabes lo que dicen muchos jueces? Lo que pasa es que los jueces lo cancelan por soltar, no por trancar. Buenos días. Se fue. Compartiendo imágenes alusivas a este caso, y defendiendo, asumiendo que ya la maestra es culpable, o sea, no hay un juez que haya determinado que esta señora cometió ese acto, para usted decir, o afirmar de que aconteció, y así no. Ese es un estigma que la va a seguir, el agua derramada no se recorre. Hay que ponerse en las dos aguas. La propia ley dice que no puede haber, la prisión preventiva nunca puede convertirse en una pena anticipada. Supongo que Karina haga esos tres meses, y si después resulta que es inocente, ¿quién le devuelve esos tres meses? Nadie. Los tres meses no. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Carolina. Sí. A las cinco, frente a la junta, ¿verdad? Sí, a las cinco, frente al parquesito de los mártires. Ah, ok, ok. Vestido de negro. Gracias a usted por la llamada. Vestido de negro. ¿Y por qué te llamaba a Karolina? Por verdad. Porque como ella que ha estado dando la información. Y como ella es de Alianza País, él piensa que también está convocada. Pero que a menos. ¿Y por qué llamaba a Karolina? No, porque él vio que yo estaba orientando en ese sentido. No te vayas por el otro lado, ya ven que te conozco. Vamos a ver qué dice la gente en WhatsApp. José Sánchez dice, los delegados del PLD sí estuvimos presentes el sábado en la instalación. Francisco Javier nos dice, cuando tengan tiempo fuera, es bueno que leyeran la carta íntegra del doctor Martínez al señor presidente Medina. Está muy buena. Gracias, Francisco. Máximo Durán nos manda este post de Martin Luther King. Continuamos con el 3180 que dice, hola a todos. Todos hablan y nadie dice. ¿Y el dinero que se gastó del pueblo? ¿Quién lo paga? Tienen que ser presos los culpables. Estoy de acuerdo contigo. En Manuel Alvarado dice, amparados en un falso discurso de derecho cívico, pidiendo renuncia a destiempo de jueces, es solo desconocer la importancia de una estabilidad política que se lleva hasta el momento. La paz cuesta mucho. Peña lo entendió en su momento. Por eso pensaba en el diálogo. Qué crápula de oposición. Pero bueno, Manuel. Virginia de la Urbanización Castellana nos manda el post de la manifestación del día de hoy. Dice, buenos días. Yo también fui delegada en la Escuela Padre Hebrea y me extrañó muchísimo que la instalación de todos los equipos el sábado no asistió un delegado del PLD y se lo comuniqué de inmediato a los compañeros del PRM. Y los demás dijeron lo mismo. Dice el licenciado Manuel García, dice, buenos días, saludos. En mi sector, Politécnico Vicente Aquilino, Siquio estaba a siete puntos por encima. ¿Sabían ustedes que el técnico de Claro fue maltratado mientras estuvo detenido? Sí. Sí, ya la presentaron. Le deslocaron el hombre y muchos golpes. ¿Por qué le hicieron eso? Pregunta él. Rafael Díaz dice, la participación democrática del pueblo de San Francisco merece más que un intercambio de acusaciones sobre este precedente funesto. No hay forma de resarcir el esfuerzo físico, humano y económico que realizaron ciudadanos de buenas intenciones para cambiar el rumbo del ayuntamiento. Dice Rafael. Bien. Ok, entonces. Seguimos, seguimos. Vamos entonces ahora, quiero tratar. El tema de ella. Sí. Lo terminamos entonces con WhatsApp. Un momentito, continuamos. Ya al final. Me acaban de enviar ahora la información, a propósito Carolina, que el médico que ya trató al joven, dice que, si pueden abrirle el tindario, ya se le un palo, siempre tenedlo ahí. El médico dice que el joven tiene un esguince. Esguince, sí. En un pie y traumatismo en un hombro que descarta los hematomas. ¿Qué es eso, un esguince? A un médico que no llame, que no escriba. Un tendón, un tendón. Un tendón. Un tendón. Ah, pero tú sabes. Exacto, sí. Mira la información ahí. Ah, míralo ahí, exacto. Ok, muy bien. Yo no sé lo que es eso, pero descartaron los hematomas. Sí, y traumatismo en un hombro, o sea, tiene golpes en un hombro. ¿Qué cosa? Sí, traumatismo. Traumatismo. Mire, en relación al tema que tratabas, quiero, Jerjan, leer este WhatsApp, en relación al tema que exponía sobre la maestra. Dice Dalma, de acá de San Francisco, que investigue en ese caso de la maestra, ¿cómo es posible, Dalma, dice, que hay detenidos que duran mucho tiempo para tomarle medidas? Y ella, sin pensarlo dos veces, de una vez le impusieron los tres meses. No, 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 son solo 48 horas. Si el Ministerio Público no lo presenta en 48 horas, se le cae, porque la constitución es un plazo constitucional. Mira, me dice Raquel Ortega, la periodista, que un esquince es una torcedura como en un pie. Sí, sí, que afecta el tendón, no el hueso. ¿Me entiende? Pero no fue a palo que le cayeron, no fue una tortura, una cuestión. Ah, bueno. Esa es una mala pisada, sí, míralo ahí. Ok. Pero entonces la esposa dio esa información de los hematomas. Puede ser que se haya torcido el pie. Pero no sabemos por qué la esposa se refirió a que él tenía hematomas, porque ella lo dijo. Y a nuestro amigo Willy. La gente vive utilizando frases y palabras que no entiende ni sabe cuál es el significado. Bueno, bien. Hasta los que hablan por medio de televisión y radio, hablamos muchísimo disparate, no sabemos qué es. Bueno, entonces quiero aprovechar estos minutos que tengo para darle la información a las personas que nos ven. A raíz de lo acontecido que ya sabemos, creo que es redundar de todo el proceso que ha vivido el país con el tema de las elecciones y este estallido y este impacto que han causado la misma. Y lo que ha venido a suceder lunes, martes y hoy miércoles y los próximos días venideros. Vamos a tomar la llamadita para entonces entrar con el comentario. Buenos días. Que sea breve, por favor, breve. Buenos días. Oye, esta brevedad antes de uno hablar me incomoda. Disculpe si no tienen tiempo. No, no. Ya te van a dar. ¿Qué fue lo dijo? Que una brevedad antes de comenzar a hablar. Vuelva y llame. Que moleste. Ah. Vuelva y llámame. Ay, pero perdón. Claro. Eh, mira, quiero entonces significar acá el levantamiento de una parte importante de la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica, específicamente frente a las instituciones o a la Junta Central Electoral en los diferentes puntos del país. Pues iniciaron en Santo Domingo, en el día de ayer estuvieron en Santiago y así diferentes puntos del país se han ido sumando a estas manifestaciones resaltamos pacíficas, no es momento de llamar al desorden. Que tengo algunas imágenes ahí de algunos de los pueblos, son muchos más. Por ejemplo, mire, en Jarabacoa en el día de hoy a las 5 de la tarde habrá manifestaciones, todos vestidos de negro. Continuamos, chicos. También, como hemos dicho, acá en San Francisco de Macorís a las 5 de la tarde frente al parquecito de los mártires, camiseta negra, velas. E ir con el fin de que todo sea pacífico reclamando, reclamándole al gobierno, reclamándole a la Junta Central que estos hechos sean esclarecidos, que no tengamos una institución que actúe de manera incorrecta, que actúe de acorde a los intereses particulares. Porque esto es lo que ha demostrado la Junta. Tenemos la información también de La Vega. Le damos atrás para ver qué día es La Vega. Hoy también, miércoles a las 3 de la tarde, frente a la Junta. También se une Mao. Hoy a las 7 p.m. En Nueva York también van a estar manifestándose. Y así en muchos puntos de nuestra república. Baní presente viernes 21, parque central de Baní. ¿Paraona? Sí. O sea, estamos hablando de algunos 15 o 20 pueblos que en estos momentos ya tienen fecha de manifestación pacífica. Ante todo esto, nosotros queremos resaltar y destacar esta manifestación, este levantamiento de básicamente los jóvenes estudiantes. En el caso de San Francisco de Macorís, me informan los muchachos que esta iniciativa nació de un grupo de estudiantes de una de las universidades de acá de San Francisco. Y qué bueno, qué bueno decirle, decirle al gobierno, decirle a quienes dirigen este país, a quienes dirigen las instituciones, que hay un pueblo que no está dormido. Todo tiene su punto final. Hay cosas que ya en un momento determinado tú dices, bueno, pero no puedo seguir con los brazos cruzados e indiferente ante tantas cosas que están pasando en nuestro país. Estamos hablando de las futuras generaciones. Estamos hablando de nuestros hijos. Estamos hablando del futuro. Más que eso, decirle a las autoridades que quienes están protestando tienen el derecho de protestar. Claro. Que no es verdad que la Constitución obliga, oíganlo bien, sobre todo al gobernador Luis, Luis Núñez, mi amigo, mi amigo y compañero, la Constitución no obliga a nadie a pedir permiso para hacer un acto público de esta naturaleza, como mucha gente todavía cree. Eso era en época de Trujillo. Y luego Balaguer lo mantuvo, que había que pedir una autorización para hacer un acto de masa público. Eso es un derecho que tiene la gente de protestar. Y de la manera como las autoridades manejen eso, repercutirá eso, esa actitud o cualquier actitud que pueda haber en el futuro de la República. Hay que entender que tienen derecho y hay que permitírselo, pacífica, como le están llamando. Si el gobernador dijo eso, pues creo que... No, no, yo no digo quién lo digo. Yo se lo estoy advirtiendo porque aquí se cree que para hacer un acto de esta naturaleza hay que tener una autorización. Y no es así. La Constitución te da el derecho a la libre asociación. Tú te puedes juntar con quien tú quieras. Ahí, precisamente, te pasé a la pregunta por el dato y la información que tenemos, que el ministro de Defensa dice que será sancionado el militar que tiró las bombas en Santo Domingo. Vamos a recibir la llamadita y concluyo la información. ¿Puede ser una provocación también? Claro que sí. Buenas, buenos días. Buenos días, por favor. Es el doctor Márquez Puerta que habla. Hola, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Yo pido excusa a ustedes. Yo no voy a entender porque no soy parte del panel. No, no, adelante, adelante. Yo quería una pregunta. ¿Cuál es el delito de la señora maestra que no lo ve bien? Se le está acusando de agresión sexual. A una joven. A una menor. A una niña de tres, cuatro años, aproximadamente. Pero eso se resuelve muy fácil. Se lleva a anatomía patológica. Ahí nací. No sé dónde. Sí, sí, él y nací. Sí. Y con eso se resuelve porque difícilmente una mujer penetra a otra mujer. Es lo que yo digo. Doctor, el doctor Márquez Fuerte fue durante muchos años médico legista de la provincia de Duarte. Una pregunta. Se dice que fue porque ella le puso un supositorio y que eso fue lo que causó quizás alguna laceración. ¿Es posible eso? Bueno, un supositorio, a menos que las uñas y las manos no lo hayan desgarrado. Entiendo. Solamente. El supositorio generalmente no es un instrumento, no es un medicamento que tiene una dureza tal. Ya. Se puede decir que una mujer como una mujer, a menos que no tenga una malformación, su clítoris, no tiene derecho a penetrar a una vagina. No, imposible. No, claro. Gracias, disculpe. No, no, no. Gracias, gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Mira, entonces, partiendo de ese llamado que tú hacías, Amado, aparentemente entendemos que hay un lineamiento del gobierno de permitir que estas manifestaciones se den. Es lo correcto y es lo conveniente. Porque aún no sea lo correcto, podrían hacerlo para suprimir. Pero ¿qué sucede? Que esto hace un efecto contrario. Lo que tienen que hacer los manifestantes es evitar violar la ley a su vez. O sea, si ellos hacen la manifestación, pero no obstaculicen el tránsito porque entonces están violando la... Por eso hay que grabarlo. ¿Eh? Por eso yo les digo, grábenlo todo. Claro, claro que sí. Yo fuera, por ejemplo, la autoridad competente, yo lo grabo completo. Y hay malotramito en vivo para que la gente vea lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro. El video sale cuando la bomba lacrimógena, en el caso de Santo Domingo, no sale de los manifestantes. De hecho, este señor, como decía, el miembro de esa institución responsable de tirar la bomba lacrimógena fue suspendido, o sea, será sancionado. Porque esta acción no estuvo autorizada por el Ministerio de Defensa y fue actuando de modo propio, personal. Entonces, ante todo esto, decir y motivar a toda la gente que se sume a estas protestas pacíficas, que le digan al gobierno, que le digan a la Junta Central Electoral, que le digan al señor Castaño que estamos cansados de que estén dando palos a ciegas, de que, por Dios, es con el dinero del pueblo que se está jugando. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Que no solo aconteció ahora en este proceso electoral, recordemos los 31 millones de dólares cuando Roberto Rosario, el que anda ahora ahí con Leonel Fernández, hablando. Entonces, nosotros, la gente, el pueblo, debe de decirle que no. A la Junta, decirle al partido de gobierno, al oficialismo, que estamos cansados y de que se van, se van. Porque este 15 de marzo hay que demostrarlo. La gente tiene que decirle no al partido que está ahí, que tiene 20 años y que no ha sido posible resolver un solo problema en la República Dominicana. Bueno, mis amigos, se regó Carolina. Ahí está. Se regó Carolina. Bueno, así. No, pero eso que estábamos... No, tenemos WhatsApp. No, tenemos WhatsApp. Ah, lo que tenemos WhatsApp. Muchísima gente escribiendo. Dice Virginia, de la Organización Castellana. Buenos días. Yo también fui delegada de la Escuela Padre Abel Aranda y me extrañó muchísimo que la instalación de los equipos no asistió el delegado del PLD y se lo comuniqué de inmediato al compañero del PRM y todos dijeron lo mismo. Sí. Porque no se refiere a que no estuvieron en las elecciones, sino en la instalación de las mesas. Ok. Ahí es que se refiere. El 4301 dice, con respecto a la denuncia del agua, que no llega, es en el proyecto apartamento de Cirolillo. A Hildo Polanco es el que nos habla. Rafael Díaz dice, la participación democrática del pueblo merece más que un intercambio de acusaciones sobre este precedente funesto. No hay forma de resarcir el esfuerzo físico, humano y económico que realizaron los ciudadanos con buenas intenciones cambiar el rumbo del ayuntamiento. Muy bien. El 8346 dice, ya, ya, me dijeron que fue un asiático de origen chino que instaló el coronavirus. Qué vaina. Qué relajo. Bienvenido, Hidalgo, de la Villa Olímpica. Dice, buenos días. Con relación a la pregunta, en este país ya no se puede creer en nada. Se ha perdido la confianza. Siempre tratando de curarse en salud, pero nos conocemos. Bueno. El 0348 dice, hola, ¿cómo están? Nos saluda. Félix Rosario nos escribió, pero borró el mensaje. Dalma de San Francisco dice, que investigue en ese caso, de la maestra, ¿cómo es posible que hay detenidos que duran mucho para tomarle medidas? Y a ella, sin pensarlo dos veces, y de una vez la pusieron en eso. Está raro. Tenía casi ocho días presa ella. ¿Casi ocho días? Sí, detenida. Pero por la cuestión de que se había reenviado, tú sabes, para conocerla. Ah, ya, ya, ya. Yo trabajé en la Junta, dice Yuli. Y es verdad, el sábado no fueron los legales del PLD. Josie Lenny dice, buenos días, bendiciones. Me uno a la lucha de hoy miércoles a las cinco de la tarde. Pues considero que necesitamos luchar por nuestra democracia y no dejar que se violen nuestros derechos como ciudadanos. Ahí está, el ochenta y siete, ochenta y seis, dice, buenos días, Rafael, desde la quinta de los maestros. Si en este país existiera una justicia transparente, temo o debería si estuviera investigado y después preso porque admite ser culpable. Bueno, el treinta y siete, dieciséis, dice, buenos días, la maestra tenía una semana detenida. Así es, déjame ver, Juan Bueno de Salazar de Gésemane dice, buenos días, alguien del público escribió ahí de estabilidad política. Eso es lo que menos existe en nuestro país en este momento. El cuarenta y seis, dieciocho, atención, este es el doctor William Espino que nos escribe y dice, un esguince es un estiramiento tendinoso por lo general traumático o forcejeo casi siempre en una articulación. Es decir, que se produce posiblemente por un posible forcejeo o algo parecido. Luis Manuel García dice, Yerjan, excelente tema, felicidades. Esperemos que este mensaje llegue a una gran parte de los jueces de este pueblo. Aunque muchos no lo crean, estas decisiones me preocupan mucho. Hoy esa decisión afectó a Karina, mañana puede ser a cualquiera de nosotros. La doctora Hilda Pérez dice, buenos días, nunca se sabrá por quién, por qué quieren involucrar a Roberto Rosario. Y ese sí sabe secretos del gobierno del PLD. Bueno, Ramón, por último, de Vista al Valle, dice, Amado, los respeto y estoy de acuerdo con usted. Bendiciones. Al final. ¿A qué se referirá, hermano? Dice, esa sanción al militar es inmerecida. Eso fue mandado a hacer y buscan un culpable. Bueno. Gracias a la gente que ha estado con nosotros el día de hoy. Bien, cómo no. Señores, hemos terminado por hoy. Regresamos mañana desde las 7. No se pierdan. Feliz día. Otro programa. Felicidades, feliz día. No se ponga bravo cuando lo diga que sea breve que tome un programa. No se ponga bravo cuando lo diga que sea breve que tome un programa.